Información, tenemos la mejor programación 24-7 en tu mundo siempre Estamos en todas partes Con tus comunicadores y programas favoritos Somos lo que tú quieres Síguenos y quédate con FM Mundo Somos tu mundo, FM Mundo Comunicación 360 Somos tu mundo, FM Mundo En todas partes con FM Mundo Somos tu mundo, FM Mundo En todas partes con FM Mundo Con el auspicio de Sociedad Funeraria Nacional Condado Shopping Fundación Prosperar Salud Si quieres comprar un Volkswagen, ven a La Granados Ven a Equavagen Metro de Quito La variedad y el servicio no cuestan más Super Maxi, el placer de comprar Fiducia, administradora de fondos de inversión y fideicomisos mercantiles Hospital Metropolitano Tu vida es importante para mí Programa de información apto para todo público Esta es una cobertura especial de FM Mundo y Notimundo La revolución entre foundation Dieciocho horas en punto amigos de FM Mundo noventa y ocho punto uno La radio y las noticias, bienvenidos a esta emisión especial de cobertura de Notimundo Estelar A propósito de los cortes de energía a nivel nacional y de la crisis eléctrica Que lamentablemente cada vez se agrava, día a día se agrava Les saluda Fausto Yepes, les damos la más cordial bienvenida junto a Marial Carmen Álvarez Que está precisamente conmigo y con un importante panel de entrevistados Que estaremos precisamente analizando esta crisis energética Marial Carmen, buenas tardes Muy buenas tardes Fausto y amigos, como siempre, gracias por acompañarnos en la presente emisión Ahora tenemos, pues, obviamente hemos tenido durante todo el día una emisión especial En los tres noticieros, justamente para hablar sobre esta crisis que estamos viviendo los ecuatorianos Cuando se ha aumentado el número de horas de racionamiento eléctrico Nada menos que a catorce horas, lo cual por supuesto hace mucho más difícil para los ecuatorianos Fausto poder desarrollar sus actividades diarias Poder desarrollar las actividades diarias y también en conjunto con la declaratoria de los apagones De catorce horas al día también han venido otras acciones del gobierno Que igualmente han sido ya cuestionadas Un día más de feriado para el feriado de la próxima semana Cinco días libres se ha dicho para reactivar el turismo Pero la pregunta que creo que nos hacemos todos es ¿Cómo reactivamos el turismo sin energía eléctrica? ¿Cómo reactivamos el turismo si la situación en todo el país está cada vez más complicada? También a la par, la situación de los embalses en el sector del austroecuatoriano No ha mejorado el INAMI, también hace pronósticos que resultan preocupantes Pero todo esto vamos a analizar de a poco en estos próximos minutos En estos más de una hora de programa con nuestros invitados, María Carmen No es la primera vez y tomo en cuenta tus palabras No es la primera vez que se da paso a estos feriados Fausto pareciera más como que se trata de disfrazar De desviar la atención a la situación que estamos viviendo los ecuatorianos Es así lo que se ha interpretado Porque incluso el sector turístico ha reaccionado con esa gran pregunta ¿Cómo vamos a reactivar el turismo? Y esta disculpa que se da a través del comunicado de la presidencia de la república Es la que preocupa Tomando en cuenta algo que también va a ser parte de este análisis Que en el artículo 3 de este decreto ejecutivo Se menciona que durante este día de la suspensión Se garantizará los servicios básicos Eso incluye la luz Eso incluye una decisión quizá de eliminar los apagones durante ese día Solo ese día y no el resto de los cuatro días del feriado Creo que son algunas preguntas que no están resueltas de momento Con el decreto ejecutivo ni con la reacción de las autoridades de gobierno Presentemos enseguida a quienes nos van a acompañar en este noticiero Son José Alviar, experto energético También estaremos con René Ortiz, de Ignito de Energía y Minas Que está ya en los estudios de FM Mundo Diego Morales, exgerente de SELEC Marco Acuña, nos acompañará Es el presidente del Colegio de Ingenieros Eléctricos de Pichincha Roberto Aspiazu, presidente de la Cámara de Energía del Ecuador Que también se encuentra aquí en nuestros estudios en estos momentos El sociólogo y analista Simón Ordóñez está también en los estudios de FM Mundo Para ser parte de este análisis completo sobre la crisis energética Iniciamos enseguida Esta es una cobertura especial de FM Mundo y Notimundo Y bien, arrancamos esta emisión especial de Notimundo Estarán analizando el sistema eléctrico que ha colapsado en nuestro país Ecuador, catorce horas de apagones al día La situación sin duda es complicada Y vamos a comenzar este análisis con el ingeniero René Ortiz Exministro de Energía y Minas A propósito también de su paso por esa cartera de Estado Que es donde está el ojo creo que de todos los ecuatorianos Que se debió hacer, que no se hizo Incluso creo que es válido Muchos seguramente nos demandarán la pregunta Que no hicieron ustedes Que se está pagando hoy Ingeniero, bienvenido Muchísimas gracias por la invitación Permítame saludar a su distinguida audiencia Y comenzar señalando que existe Y ha existido por siempre planes Que les llaman maestro En el caso eléctrico Plan maestro de electrificación del país Si esos planes En mi opinión Y se han hecho mucho diagnóstico Y bien hecho Y gracias a los medios Que han dado la oportunidad Que la ciudadanía Se haga más Tenga más conocimiento De todo lo que se ha hecho Desde muchos puntos de vista Pero señalando nuevamente El plan maestro de energía Eso es maestro Pero es un plan Y es un plan que tiene que ejecutarse Y para ejecutarse se necesita dinero Se necesita plata Entonces yo voy a tomar el eje Porque la parte eléctrica Probablemente ya todos conocemos Muy buena la información La última 14 horas Es bastante crítico Pero voy a tomar el camino De el dinero Un plan no se puede ejecutar Si no hay dinero Tenemos que restablecer un poquito El entendimiento De que no hay dinero Porque somos un país pobre No hay dinero Porque somos un país no previsible No previsible No hay dinero Porque estamos prácticamente cerrados A todo Entonces Para un sector tan importante Como es el eléctrico Toda la humanidad Está en este momento Metida de cabeza En una electrificación masiva Del planeta Por eso el sector transporte Que es vehículos Está muy inmerso Dentro del vehículo eléctrico Tiene que tener Donde enchufar su vehículo Para recargar Todo el planeta está así Y entonces Si estamos metidos Dentro de este plan Quiere decir Que es planetario El problema De la electricidad Y del suministro Ya Europa Pasó recientemente Un par de años atrás De una crisis Bastante parecida No como la de Ecuador Pero bastante parecida Ahí en ese En esa región europea Donde funcionan los precios Funcionan los mercados Donde hay un mercado eléctrico Pues evidentemente Se dispararon los precios El ciudadano Común y corriente Los negocios comunes Y corrientes Las industrias Todos fueron afectados Acá en Ecuador Está metido el gobierno De por medio De por medio Porque es el que maneja Las empresas eléctricas Que es el que maneja El sector estatal Monopólico Y esa es la falta de dinero Si no tenemos dinero Pues somos un país pobre Y hay que reconocerlo Es un país pobre Entonces hay que acudir Al otro sector del mundo Que es el que tiene Y que tiene capacidad Para poder invertir Al sector privado Al sector privado No se ha hecho eso No se ha hecho Porque le han puesto límites Si se necesitaba Yo también Adjudiqué al sector privado Yo adjudiqué La ROMO Doscientos megawatts Esto es gigantesco Gigantesco Ahí está Parado Parado hasta ahora Hasta ahora Parado Ya se adjudicó Ya se contrató Ya se firmó Y sigue parado ahí No se da paso A la parte más esencial Que es la forma Como el inversionista Se va a resarcer De su dinero Cobrando por los electrones Que le vende al sistema Y el sistema Que le pague Los electrones Pero no es quizá Que no pase Exclusivamente Por un tema Económico De falta de recursos Sino también De falta de decisión Política Que sea esto Parte de una política De Estado Porque muchos De los exgerentes De SELEC Quienes han pasado Por SELEC Por CENEL Por el Ministerio De Energía y Minas Han dicho Bueno los recursos Si se requerían Pero había opciones Políticas de hacerlo Propuestas de ley Por ejemplo De cambio Para que pueda ingresar El sector privado Una de ellas Inversiones que No se han hecho Para el mantenimiento Del parque termoeléctrico Por ejemplo Que podría haber mermado De alguna forma Esta crisis No eliminado Quizá no suspendido Pero Excelente su comentario Porque entramos En un capítulo Que se llama mantenimiento Este también cae Dentro del dinero ¿Por qué? Porque hoy en día Hay que reconocer Que el Estado Coge todo La renta eléctrica Y después distribuye La renta eléctrica Distribuye en función De prioridades Y muchas veces El Estado tiene Prioridades sociales Que son mucho más Importantes Que esta Entonces Hay que empezar Por averiguar Si es que El Ministerio De Finanzas Puso disponible El dinero Para el mantenimiento Yo tengo La sospecha De que no había El dinero Si no ¿Lo reclamó alguna vez? Si, si lo dije Pero si hubo El dinero Y no se usó No se hizo Ahí hay negligencia Y si esto es Negligencia Ahí hay sanción Y no hay un poco De todas No hay un poco De todas esas Negligencias Contra dinero Por supuesto Le estaba enumerando Gracias por detallar Pero en efecto Si es que había El dinero Porque hasta aquí No he oído nunca Un comentario Del Ministerio de Finanzas Yo sí tenía Yo sí tenía El dinero disponible Yo sé que no había Porque el Ministerio de Finanzas Nunca tiene el dinero Disculpe Yo fui ministro también Nunca tiene el dinero Entonces Si no tenía Si no tenía Pero si sí tenía El dinero Y no se hizo Ahí hay negligencia Y ahí hay que hacer Hay un procedimiento Para sanción Ahora también Nos acompaña ya Y saludamos aquí En nuestros estudios A José Alviar Experto energético Y un poco Para seguir con El tema Se está viendo Que el problema Es justamente Que este sistema Estatista Que se ha dado Al sistema eléctrico Es una de los mayores De las mayores fallas Que tenemos En nuestro país Porque justamente Por eso Se ha dado Este problema Durante años No se Se ha caído En varios errores Uno de esos El mantenimiento Ya sea porque No ha habido El dinero suficiente O porque en realidad No ha habido La responsabilidad Para irse haciendo Estos cambios En qué punto Entra el tema De la inversión privada ¿Qué hacer? ¿Qué se puede hacer Al momento? Buenas tardes El gran problema Desde mi punto de vista Es el modelo estatista Que tiene el Estado Mientras todo Si nos acercamos Un poquito al micrófono Nada más Gracias Mientras todo pase Por el Estado Que es Que paga tarde Mal o nunca Mientras no haya Reglas transparentes Y serias Para la empresa Privada Para la inversión Porque hay que Reconocer que el Estado No tiene dinero Entonces cuando tú No tienes dinero Tienes que seducir El capital Tienes que seducir La inversión Y lo haces solamente Con reglas claras Y transparentes Mientras no haya Ese cambio estructural Mientras sigamos jugando Todavía con una Constituyente ¿Por qué no pensar Cómo se está? Porque ahí Se dice que los buenos Ejemplos se los sigue En Argentina El presidente Milley Ha propuesto La privatización De las hidroeléctricas En los sectores estratégicos ¿Por qué no pensar En la privatización De las termoeléctricas? Y no hay que Y no hay que correr El miedo del cuco De los extremistas De los ortodoxos Y dicen no Es que si no Se va para los cielos Los costos Mentira La oferta La demanda Regula los costos Cuando usted tiene más papas El precio de la papa baja De precio Es así de sencillo Entonces hay que abrir Los mercados Hay que liberar los precios Hay que invitar A una competencia En iguales condiciones Sin costos subsidiados Tenemos al final del día Que darnos un baño de verdad Ahora bien Gracias José José Alvear Experto energético Estamos también Con Roberto Aspia Su presidente De la Cámara de Energía Del Ecuador También importante Todo el tema Energético Y en este contexto Las decisiones Del gobierno Quizá Y lo que apuntaba René Ortiz La falta de dinero La falta De transferencias De mantenimiento Pero todo esto Apunta a una Sola decisión Que es de gobierno Es de allí Donde nacen los problemas Lo que pasa Es que el problema Actual No es coyuntural Sino estructural Entonces creo que Para fines de análisis Es muy importante Lo que se está diciendo Respecto al plan Maestro De electrificación Es un plan propio De un país socialista Y no de uno De mercado abierto Y finalmente Los privados Solamente Pueden hacer Prácticamente Lo que está Al margen Del plan maestro Y lo cual es poco Significativo Y hoy por hoy La realidad Es que En generación Solamente hay 11% De presencia privada 89% Es Estado Y en los otros segmentos Del sistema nacional Eléctrico Pues Es 100% estatal Para tener un referente Entonces ¿Qué es lo que ocurre? Todas las redes Subestaciones Que son como 616 a nivel nacional Están funcionando Al límite Entre 94% Y 104% De capacidad Por eso En algunos sectores Debido a la sobrecarga Las subestaciones Se desconectan Y de repente Ahí hay apagones Que no están programados Hay al menos 5 proyectos Para aumentar La capacidad De transmisión Pero desde luego Como no hay dinero Para invertir Esos proyectos De transmisión Han quedado Pues En el plan maestro De electrificación Han quedado En el papel Entonces ayer Que tuvimos la reunión Del comité energético Ahí se nos presentó Un poco Lo que ha sido La evolución Del plan En los últimos 10 años En particular Y resulta Que entre 2014 Y 2024 Hemos acumulado Un desfase De generación Equivalente A 1951 megavatios Donde están Los 1080 Que ya conocemos Perfectamente A través de los informes Que se han Parajado A través de los medios Y desde luego Pues eso nos hace ver Que estamos funcionando Con un esquema Que no tiene capacidad De inversión Entonces se ha producido Un enorme desfase Porque desde luego Estamos hablando De esos 1451 Porque siempre debe haber Una capacidad De generación Que sea una especie De colchón Que en este momento No hemos tenido Sobre todo De capacidad De energía En firme Y esa es la razón Porque en este momento Estamos con 14 horas De apagón Ahora ¿Cuáles son las opciones Que tiene el gobierno En estos momentos ¿Qué debería ser prioritario? Yo le voy a decir Para mí lo prioritario Es abrir el mercado De una manera progresiva Y una clave es Apuntar hacia Los grandes consumidores Para que estos Puedan entenderse Directamente Con los generadores privados Ese esquema Ya existe Más o menos En base a lo que Denominan Autogeneración Pero está limitado Es limitado Para los propios Del grupo corporativo Que promueve El proyecto Hidroeléctrico Pero la pregunta El millón ¿Y por qué solamente Para ese reducido segmento? ¿Por qué eso No queda más abierto Para que otros Grandes consumidores Como camaroneros Mineros Eventualmente Indústrias Puedan aportar De alguna manera No, puedan participar En un mercado abierto En donde se paga peaje Es decir El generador privado Tiene que pagar Un peaje de transmisión De distribución Y desde luego Pues La tarifa se fija En función De oferta y demanda Y como Bien decía José Hace un momento Finalmente Eso termina Regulando los precios Yo he traído A colación En este mismo espacio El ejemplo De telecomunicaciones Que es el único sector Estratégico Que está abierto Está abierto Porque en 1993 En el gobierno De Sisto Granvallense Subastaron Las dos frecuencias De telefonía móvil Y en marzo Del año 2000 En la ley TROLE 1 En el gobierno Del expresidente Gustavo Novoa Se abrió el sector A la competencia Entonces ¿Qué es lo que hay Hoy en día? Hoy en día Hay una empresa estatal Que es la CNTP Que ha perdido Consistentemente Mercado A lo largo de los años Que tiene una participación Poco significativa En relación A los competidores No solamente En el segmento De telefonía móvil Sino también De internet De audio video Por suscripción Donde el mercado Se ha encargado De regular los precios ¿Quién se queja ahora De los precios Del internet O los precios De telefonía móvil Ya ese tema Pasó O sea Eso quedó 10 o 15 años Atrás Y desde luego El propio mercado Está regulado Porque hay libre competencia En ese sentido Tenemos que avanzar En cuanto al sector Eléctrico Y analizado El origen De esta crisis Por un lado Y también Las decisiones Que debieron adoptarse O deberían adoptarse Ya desde el plano Político Inclusive desde el gobierno También hay Las consecuencias Los efectos Estamos con Simón Ordóñez Sociólogo Para también Analizar Lo que ha devenido De esta crisis energética Y que creo Que está En alza La desazón De la gente La reacción Que ha tenido la gente A propósito De estas últimas Decisiones Declaraciones Al menos Desatinadas Por parte De los representantes Del gobierno A quienes Les ha enviado A dar ciertas noticias Aparentemente Con intención De calmar A los ecuatorianos Pero creo que ha sido El efecto contrario Hay un efecto Y una consecuencia De la cual Difícilmente Nos vamos a levantar Al menos rápido Bueno Muchas gracias Por la invitación Fausto Gracias María del Carmen María del Carmen Y bueno Un saludo Para todos Los contertulios A ver Yo suelo ser Bastante optimista Normalmente Cuando hago Análisis político Análisis sobre la sociedad Etcétera Pero en este caso Creo que no puedo serlo Porque obviamente El tema de la energía Es una clave Fundamental Para el desarrollo De la humanidad En su conjunto Y de la civilización Hay un autor Muy importante Que se llama Baclatesmil ¿No es cierto? Que escribe un libro En donde muestra Claramente Esta profunda Correlación Entre lo que es La energía Y cómo La energía Ha permitido La evolución Permanente Digamos De la humanidad ¿No? Entonces Una sociedad Que en este momento En pleno siglo XXI Carece de electricidad Con apagones Con apagones De catorce horas ¿No es cierto? Es una sociedad Que se parece más A Corea del Norte A Venezuela Y a Cuba ¿No es cierto? Que a cualquier otro país Desarrollado del mundo ¿No? Mientras El mundo entero Está tratando De buscar Una fiabilidad Energética Que llegue Al noventa y nueve Punto nueve 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 Es decir Que solo Se permitan Segundos De alguna vez De algún apagón Durante un año En nuestro caso Estamos hablando De catorce horas al día ¿No? Y yo creo que Además De esto ¿No es cierto? Hay un problema Fuertísimo Digamos Problemas que vienen Desde atrás Desde el enfoque Creo que Que se ha tenido Con relación a la energía El tema Esto de que el Estado ¿No es cierto? Lo maneje todo Y que no sea El mercado El que esté El que esté ahí Regulando Presente Y regulando La actividad Energética Pero también Ha habido Me parece Una clara Irresponsabilidad Del actual gobierno ¿No es cierto? Que no hizo caso De las advertencias Que entiendo Tuvo desde el mes De marzo ¿No es cierto? Y que no Preparó Exacto A inicios de año ¿No es cierto? Porque se sabía Que podía venir Un estiaje muy fuerte Hay Hay información Del inami ¿No es cierto? Que en el Ecuador Más o menos Cada catorce O quince años Hay un proceso De estiaje Bastante grande Y si nos remitimos A la historia Esto coincide Por ejemplo Con los apagones Del dos mil diez En la época De Correa Con los apagones En la época De Sixto Durán Y así Si nos Retrotraemos A la historia ¿No? Entonces Con todo esto El gobierno Que el gobierno No se haya preparado Digamos Haciendo mantenimiento De las termoeléctricas O importando Termoeléctricas ¿No es cierto? Es realmente Grave Porque le ponen Al país En estas condiciones Y las consecuencias Sociales Y económicas Van a ser Devastadoras ¿No? Ahora Simón Este Lo preguntamos ¿Hasta dónde pueden llegar Las afectaciones sociales? Tomando en cuenta Que hay un impacto Económico Y ese impacto Económico Afecta a la generación De empleo Lo que se traduce En una sociedad Más pobre Tenemos además Actualmente Una crisis En la seguridad Del país Entonces Todos estos jóvenes Que se quedan Sin empleo Pasarían entonces A formar parte De esas De esas listas De colaboradores De las organizaciones Criminales Bueno Yo no establecería Una relación Tan directa Pero Obviamente Va a haber Una crisis Productiva Enorme A mí me preocupa Por ejemplo El tema de la cadena Alimenticia ¿No es cierto? También Pensando O sea Podría el Ecuador Llegar a problemas De abastecimiento Y de escasez De muchos productos Sobre todo Aquellos que necesitan Refrigeración Obviamente Muchas empresas Posiblemente Quiebren ¿No es cierto? Porque sostener Dos o tres meses Con catorce horas De sin energía O cuando Únicamente Se tienen tres horas En este caso De energía En jornada Y no hay pico Y placa eléctrico Que funcione En estas condiciones No estoy seguro De que vaya a funcionar No estoy seguro De que vaya a funcionar Porque además No es solo El problema eléctrico La electricidad A nivel mundial Representa Apenas del veinte por ciento Del total Del consumo energético mundial El treinta por ciento Básicamente Se va en transporte ¿No es cierto? El transporte No puede ser generado Por mecanismos eléctricos Sobre todo El transporte marítimo Aéreo Y gran parte Del transporte Digamos Terrestre Pero el grande ¿No es cierto? Otra gran parte Se va En lo que es Calor industrial ¿No es cierto? El calor industrial No puede ser Sustituido con electricidad ¿No? El calor industrial Me refiero Para la producción De cemento De acero De amoníaco De plásticos Es decir Los materiales Que forman La civilización actual Entonces Si es que Tenemos esos problemas Y la visión Por ejemplo Esta visión De descarbonizar El mundo ¿No es cierto? Que además Nos llevó A que cometamos La estupidez Hace un año De votar Para que se cierre El Yasuni Porque está ligado Con este El Yasuni Porque está ligado Con este discurso Ecológico ¿No es cierto? De descarbonizar El mundo Entonces Todo esto Todo esto nos pone De frente A un problema Que es Bastante más grave Que únicamente Esta crisis Eléctrica Que ya De por sí Va a traer Consecuencias Muy Muy complejas Para la sociedad Importante reflexiones Gracias Simón Ordóñez Sociólogo Este momento Hacemos ya contacto Con Diego Morales El gerente De Sele Quien también Nos va a dar De paso Una visión De lo que ocurre En estos momentos En este sector En el sector Del auto ¿Qué pasa con los embalses? ¿Qué no? Si ¿Qué ocurre con los embalses? ¿Qué ocurre Con la situación Del estillaje? Se ha dicho ya Por estos días Mazara colapsado El sistema Está colapsado ¿Cuál es la situación Primero? Diego Gracias por estar con nosotros Bienvenido Bueno Este maestro Saludo Concuerdo Y efectivamente Con lo que se ha venido Indicando Y hablando Durante estos minutos La situación Es crítica Mazara se encuentra En los 2.111 metros Amalusa Se encuentra En los 2.979 A 4 metros De su nivel mínimo Y los caudales Lamentablemente No han mejorado En los últimos días Tenemos un caudal En Mazara Hasta las 18 horas De 14 metros Cúbicos por segundo Y lo normal O lo necesario Hablamos de entre 100 y 120 metros Cúbicos por segundo Lo cual denota Demuestra Que tenemos Al momento Una situación Extremadamente crítica Ante la falta De recursos Las unidades Se encuentran En este momento Fuera de línea No puede ya Funcionar Con estos niveles O con estas cotas Molinos Molinos No se encuentra Con ninguna unidad De la misma manera Sopladora Y Vila San Francisco Otra central Que es de Selexur Pero que se encuentra En la otra Cuenta hidrológica No está funcionando Nada más Con una unidad La producción total De todo Selexur Al momento Es de 11 megavatios De los más De 2000 megavatios Que podría En este caso Ahora bien Diego Y quisiera con eso También pasar Esta pregunta A René Ortiz A propósito De estos datos Esto implica Que las 14 horas Incluso En estas condiciones Y de su experiencia Podrían incrementarse Existe una probabilidad Bastante grande Lo habíamos indicado Hace algunos días Atrás En este mismo Medio Que no había Sustento técnico Para reducir Las horas Porque Debían acontecer Cualquiera de las siguientes Tres acciones Primero que llueva En cantidades considerables Durante varios días Cosa que no No ha ocurrido Luego que Colombia Nos vuelva a vender energía Cosa que seguramente No ocurrirá De momento es improbable Claro En una situación compleja Y lo tercero Pues que El Coca-Cola Sinclair Se esté generando Cerca de De mil megavatios También Todos conocemos Que está por debajo De los 400 megavatios Entonces no Acontecía todo esto Adicional a la barcaza De los 100 megavatios Que en promedio Generó 88 No se ha incrementado Más megavatios Adicionales térmicos Era Una conclusión natural Que se iban a Incrementar los horarios Por eso nos llamaba La atención Desde un criterio técnico Esa reducción Y más bien Ahora el momento Se ha complejizado Si es que siguen Estas condiciones Este entorno Estas variables De Afectando al sistema Eléctrico nacional O al sistema nacional Interconectado Pues existe Una probabilidad De que se siga Complicando mucho Más aún Si es que No podemos permitir Que el complejo Integral hidroeléctrico Paute llegue a un punto En el cual Se encuentre ya En todos los niveles Mínimos Porque eso no va a permitir Planificar los apagones Entonces el sistema Se encontrará En un estado De incertidumbre total Ahora Diego Si el Si el gobierno Hubiera tomado en cuenta Esta recomendación Que se hizo A inicios De este año Tanto por parte De Select Como de Senace Que se decía Bueno Ya creo que en el mes De julio Agosto Algo así Que se redujera Una o dos horas Hicieran estos cortes Programados ¿La situación sería otra? Bueno lo recomendable Hubiera sido Que desde julio Inicien Cortes programados De una Dos Hasta tres Horas Para poder Mantener el Embalse Lamentablemente Se confió En que las Proyecciones hidrológicas Iban a ser Otras No tuvieron Acertadas Se pensaba Que en octubre Iba a existir Precipitaciones De consideraciones Importantes Para recuperar El embalse Y pues Digámoslo así Se siguió Extendiendo Y extendiendo El uso Del embalse Hasta llegar A esta situación Crítica Bueno ya hemos llegado A esta situación Crítica en este año Cerca de De tres veces Si hubiera mejorado Al momento El tema De la programación De costes Pero lo que tenemos Ahora es la realidad De varias acciones Y de varias Actividades No ejecutadas Durante No solo este periodo Sino varios años Ya lo han dicho Los panelistas Anteriormente Pero Yo considero Técnicamente Que sí Que si se hubiera Generado una mejor Que hay una responsabilidad De este gobierno Sin lugar a dudas Diego Y te pedimos Mantenernos en contacto Por favor La pregunta También la transmito A René Ortiz El ministro De energía De energía y minas En estas condiciones Que nos ha relatado Diego Desde el austro Incluso con las tres opciones Que no se cumplen En este caso Y él habla de un exceso De confianza quizá Pero a eso le sumamos Irresponsabilidad O negligencia también Sí Definitivamente Hay la irresponsabilidad Y negligencia Y no es En los En los líderes Está bajo Yo quisiera Que Diego dijera Si tenía el dinero Para hacer mantenimiento ¿Por qué? Porque la audiencia Tiene que ser Muy bien informada Todos los equipos De generación No están En los stands Para comprar Pasa comprando Pasa comprando Muchos de ellos Si no es la gran mayoría Tienen que ser Mandados a Manufacturar Es decir Hay que darles Especificaciones Es un proceso No tan sencillo Y por eso Digo La audiencia Tiene que ser informada De esto Para poder entender Que la crisis No era manejable Si es que venía Arrastrando Toda esta problemática De falta De mantenimiento Del parque térmico Del parque térmico Porque la parte Hídrica Definitivamente No responde Y no le está jugando No responde Sino al tema Meteorológico Y acabamos de escuchar A Diego mismo Que en el problema Meteorológico Se jalaron Se jalaron Los pronósticos Y entonces claro Le lanza una data Y esa data Les lleva a una Programación Entonces esa data Estaba mal hecha O simplemente Bueno En el tema Meteorológico Hay muchísima Variabilidad Yo Yo conozco En Estados Unidos Como fallan Los informes Meteorológicos Al punto que Sabemos los desastres Que causan después Porque no se anticipó Que era tan desastroso Se venía así El huracán Se venía este El Catrina Por ejemplo Para poner un ejemplo El más grave El Catrina Nadie pensó Que iba a arrasar Prácticamente Con todo el estado De Luciana Para ponerle un ejemplo Nadie podía imaginar esto Se viene Se viene Se viene El Catrina Que ha bajado Un poco Que ya no está Que va a caer Va a aterrizar Propiamente En la categoría De tropical No señor Aterrizó En la categoría Más gigantesca Que era Huracán Perfecto Y fue destrozando Todo Aquí estamos pasando Por un fenómeno Similar Con la parte Hídrica No está Respondiendo Nuestros modelos Meteorológicos A la información Que nos están dando Las fuentes Que tenemos Y creo que yo Que tenemos Buenas fuentes Pero también Fallan Fallan los pronósticos Porque son modelos Matemáticos Y por otro lado El tema del mantenimiento Si la parte térmica Tenemos que ser enfáticos Ahí debe haber Sanción Porque si había Negligencia Si hubo el dinero Yo pienso Que no había La plata Pero si hubo el dinero Tiene que haber La sanción Y estoy totalmente De acuerdo Con usted José ¿No? Aquí hay que tomar Decisiones Que son claves Una buena decisión Son estas partes ¿No? La decisión de ahora Sobre el tema De cómo manejar Las importaciones Dice Abra las importaciones A toda generación ¿Qué? Es cierto Yo ya la hablé Con usted mismo Hablé en algunas ocasiones Abra las importaciones No le pongan límites Se estábamos refiriendo Hace un momento Al tema de que La autogeneración Con límites ¿Por qué tiene que ser limitada? Esto es un absurdo Esta es la mentalidad Estatista Chiquita ¿No? Cuando ya vemos Lo que está sucediendo Por ejemplo En Colombia Exactamente Ahí tienen libertad Perdón Tienen mercado Ahí se desarrolla El mercado eléctrico Lo que está proponiendo Se está proponiendo En este debate Es que se desarrolle El mercado eléctrico Porque no tenemos Entonces Vamos a ese camino Estas son las medidas Parches Están bien Porque Como dice Patricio Voy a hacer una acotación De Patricio Donoso Sobre el pico y placa Laboral ¿Por qué? Porque el impacto No es solamente Económico Es social Y entonces Vamos a aprobar El pico y placa Laboral Ya está la resolución Pero en la misma resolución Hay un error Porque dice Tan pronto que se termine La crisis Es que esto no se va a terminar Fácilmente Es como Es como la pandemia Y entonces En la pandemia Se nos quedó El teletrabajo ¿Ok? Y funciona De maravilla Con ustedes He tenido varias entrevistas Por Como teletrabajo Fantástico Telemático Entonces También va a funcionar En el sector eléctrico Sin la menor duda Porque funciona Como en el sector Telefónico Como dice Robert El sector telefónico Funciona de maravilla Pero así funciona Toda la economía Que no está Estatizada Exactamente Lamentablemente Tenemos que Pedirle al presidente Ahora Mencionaba también René Ortiz El tema De la incertidumbre Por el cambio climático Las consecuencias Que tiene A nivel mundial Y a alguien en nuestro país Que dependemos Obviamente De hidroeléctricas ¿Qué tan importante Es el cambio De la matriz Energética Roberto En este punto Y es acertada Las decisiones Estos proyectos Que ha mencionado Por ejemplo El gobierno Directamente La ministra Encargada de energía Inés Manzano Hay que apuntar Al cambio De la matriz Energética Pero eso Nos va a tomar tiempo Nosotros necesitamos En este momento Energía en firme Y esa energía en firme Solamente va a ser Termoeléctrica Como bien decía René Encargar unidades De regular potencia Hablemos de 20 40 megavatios Normalmente Toma entre 9 y 14 meses La entrega No es de la noche a la mañana Y claro Hay disponible parque usado Pero eso supone Un riesgo Desde el punto de vista De la contratación pública Porque en estas convocatorias Porque en estas convocatorias Que se viene haciendo Para el alquiler Más con riesgo Es un impedimento ¿Perdón? Un impedimento Que existe En la contratación pública No, realmente es un impedimento tuvieron 10 concesiones, 10 proyectos, son 11, que completan 800 megavatios. De esos 10 proyectos, apenas uno tiene ya el contrato de inversión y con eso pasa el informe de sostenibilidad fiscal del Ministerio de Energía y Finanzas. Y se pregunta uno, ¿y por qué tiene que darle un informe de sostenibilidad fiscal? ¿Por qué? La ley lo dispone así. Ah, la ley, pero es una ley estúpida. Sí. Totalmente absurda. Pero en todo caso, el escenario es ese, es decir, todavía están frenados por el hecho de que no logran salir con el trámite de los contratos de inversión y tienen que pasar a la vez por el Ministerio de Economía y Finanzas un informe de sostenibilidad fiscal. Es decir, son proyectos estancados al momento. En el caso de dos contratos que recientemente fueron renovados a dos petroleras, pues eso tomó entre 9 y 10 meses. Entonces, desgraciadamente volvemos al tema de la burocracia, que es indolente respecto a los plazos perentorios. Y eso supone un problema también porque muchas veces los corporativos internacionales tienen voluntad de llevar adelante los proyectos, pero le van perdiendo fe al país con todas estas dilatorias y con todo este tiempo consumido innecesariamente. Y los gerentes país comienzan a tener problemas para mantener la credibilidad de quienes tienen que hacer la estructuración financiera y conseguir finalmente el dinero que permita llevar adelante la obra. Y esa es la razón por la cual ninguno de estos 10 proyectos todavía ha comenzado la construcción. Ahora es importante también hacer una relación entre todos los temas que hemos tratado acá que tienen que ver con la falta de recursos, la falta de mantenimiento, las decisiones que debieron o deberían ser técnicas. Y Simón, quiero abordar esta parte porque también lamentablemente hay una coyuntura electoral que está pesando y fuerte en esta crisis. Porque algunas de las decisiones ya lo hemos mencionado también, pero me da la impresión que tienen un tinte electoral y esto contraviene las necesidades de los ecuatorianos por un lado y también las decisiones que deberían ser mucho más técnicas, ya nos decía Diego Morales también. Fausto, una cuestión sobre lo que dijo Roberto y la pregunta de María Alcárdena. Yo creo que buena parte de esta idea del cambio de matriz energética en la que se habla, me parece, y con el perdón de Roberto, me parece que en el mundo es básicamente una novelería. Es básicamente una novelería porque las energías que se llaman renovables, digamos, hablemos sobre todo de la fotovoltaica y la eólica, ¿no es cierto? Primero, no tienen la densidad suficiente, digamos, una relación de un volumen de una masa, ¿no es cierto?, con relación a la cantidad de energía que produce, no tienen la densidad suficiente, ni el costo, ni son almacenables, ni fácilmente transportables, etc., como si son, por ejemplo, las energías fósiles. ¿Qué pasa, perdón, qué pasa con la geotermia, por ejemplo? Déjame contar algo. Solo termino la idea. Hay algunos trabajos, por ejemplo, hay uno de un autor, Epstein, que se llama Un futuro fósil, y nos da datos bastante importantes, ¿no? Porque, por ejemplo, gracias a los combustibles fósiles, ¿no es cierto?, gracias a los combustibles fósiles, el mundo ha logrado, ¿no es cierto?, generar tal cantidad de energía, gracias a los motores de combustión, etc., que, por ejemplo, visto desde una perspectiva de la prosperidad humana, ¿no es cierto?, es el mundo, por ejemplo, este rato, las personas que mueren por efectos de temas climáticos, son el 98% menos que las que morían hace un siglo, ¿no? Entonces, no se toma en cuenta en estos casos el tema de la adaptación humana. Entonces, por ejemplo, frente a una gran sequía o frente a una ola de frío, es importantísimo que haya energías que sean suficientemente fuertes, condensadas, transportables, y que funcionen bajo demanda. Pero diversas también. También diversas que pueden contribuir, pero que en este momento, pese a los subsidios, por ejemplo, las energías eólicas y solares, no llegan a representar más del 8% de la energía eléctrica total. Déjame hacer un comentario. Yo creo que lo que el ministro y Roberto se refieren es esa transición de combustibles líquidos, por ejemplo, al gas natural, que fue lo que se determinó en la última cumbre de cambio climático, el año pasado en los Emiratos, en la cumbre de ocho. Y no solamente la cumbre de ocho, hace seis meses estuvo aquí la CAF, y hubo un gran conversatorio. ¿Y qué dijeron los señores de la CAF? Empecemos la transición a gas natural. ¿Por qué? Porque el gas natural, obviamente, es menos contaminante, es menos desgastante por tener menos moléculas de carbón, entonces la maquinaria va a rendir mucho más, y evidentemente es 50% más económico que el mismo diésel que también importamos. Entonces, ese es el camino hacia el que tenemos que ir. Ese es la matriz energética hacia la cual nos tenemos que encaminar. ¿Que eso no va a ser de la noche a la mañana? No va a ser de la noche a la mañana. ¿Que no se ha hecho antes? Totalmente de acuerdo. Pero, más allá de que hoy en día cuestionemos al actual gobierno, y vaya que yo no soy parte del staff de este gobierno, y lo he criticado durísimo por su lentitud en tomar acción para enfrentar esta crisis, creo que el actual gobierno hizo algo bueno. Empezar firmando ese reglamento de importación y comercialización de gas natural. Porque tarde o temprano eso va a traer inversión. Va a traer quien invierta en un terminal, va a traer quien invierta en transporte, va a traer empleo directo, empleos indirectos. La realidad es que hoy, con una matriz obsoleta como la que tenemos, bajo un modelo estatista bajo el cual estamos, tenemos 3.647 desempleados de empleo pleno del mes de septiembre. ¿Y por qué los tenemos? No necesariamente por los apagones, porque los apagones hacen que esos industriales y esas fábricas produzcan menos del 50%. Y tienen que mantener la operación y la cuerda se corta por el lado más angosto, que es aligerar la carga laboral. Entonces, toda esta generación en el mediano y largo plazo va a traer prosperidad para el país. ¿Por qué? Porque va a traer energía eficiente. René hablaba de mucha negligencia. Yo creo que también hay que apuntar a funcionarios públicos eficientes, que cumplan metas. Y si no cumplan metas, no es que se vayan a su casa, que vayan a responder a las autoridades. ¿Pero lo hemos tenido? Entonces, a mi modo de ver, hay un mando medio en la mitad de estas instituciones que son la gran mafia, que son los que te traspapelan y te desaparecen documentos y son la gran corrupción. Ese cambio va a traer prosperidad, porque la energía eficiente, ¿sabe qué es lo que hace Fausto y María del Carmen y amigos aquí presentes? Nos genera costos competitivos. Cuando usted tiene costos competitivos, queda más renta. Cuando usted tiene más renta y más ahorro y más capital, entonces usted crece y usted genera empleo. Pero si no tenemos ni siquiera energía, menos aún eficiente, y de paso hay una bola de desempleo por una crisis energética que no se le enfrentó en el mes uno, sino en el mes nueve, obviamente, pues estamos en el siglo diecisiete con catorce horas de apagones. Justamente a partir de eso, y para completar la pregunta, cerramos con esta parte de la pregunta, es justamente a mí lo que me preocupa, y me preocupa enormemente, es tener un presidente candidato, ¿no es cierto?, cuyo principal interés, ¿no es cierto?, es ser reelegido. Y creo que parte de las mentiras que ha hecho, continuamente, o sea, hacer una proyección del tiempo, del clima, o de la meteorología. En tres semanas, digamos. Se dice que máximo se debería hacer sobre diez días, ¿no? O sea, porque es un sistema complejo. Incluso, ya cuando se habla del clima, por eso es tan difícil proyectar lo que pasa. Incluso menos, según el INAME. Pero diez días. Entonces, hacer esta proyección es porque estaba de candidato. Entonces, creo que un presidente candidato es terriblemente malo para un país. Y yo le conminaría al presidente, digamos, a que renuncie a su candidatura y se haga cargo de enfrentar la crisis, y que se haga cargo buscando a las personas más idóneas, a las personas que saben del tema. Yo he estado hablando justo con algunos amigos de Cuenca que tienen muchísima experiencia en el tema, porque han estado trabajando justamente en el proyecto Mazara, en el proyecto Paute, digamos, en todo este sistema que está en el auto. ¿No es cierto? Y ellos, por ejemplo, justamente me decían, es esta medida de reducir los horarios de cortes. Es una barbaridad, porque además, me decían, de acuerdo a los informes del INAMI, el mayor estiaje viene en noviembre. Y al menos en la zona de la cuenca de la Azuay y del Paute. Por tanto, tal vez no estamos en la peor circunstancia, sino que en dos o tres semanas podríamos estar peor. ¿Usted decía encargar a personas que sepan del tema, fue desacertado según su criterio, que la ministra de Ambiente, Inés Manzano, asumiera el ministerio encargado en este momento? Más allá de la ministra, yo creo que se necesita lo que llaman estos cuartos de guerra, en donde hay un conjunto de técnicos que además reciben el apoyo también, por ejemplo, de personas como Roberto, como personas como René, como Cusey, que están empapados en el tema de los sectores productivos, etcétera, que reciben información de todos ellos, que están evaluando, pero que son técnicos... Así es. ...que están monitoreando día a día lo que está pasando con las distintas cuentas. Y cuyas decisiones pueden ser mucho más acertadas que una decisión política. Claro, porque las decisiones políticas vemos lo que está ocurriendo, incluso a mí me da cierta pena, en el sentido de que a la ministra Manzano le ha tocado hacer unas declaraciones y soportar y dar la cara por decisiones bastante torpes tomadas por el presidente de la República. Ahora asegurado que en diciembre ella se puede garantizar que en diciembre vamos a tener menos horas en los cortes de energía o hasta podríamos llegar a cero cortes. Eso sí lo ha asegurado ella. Ojalá, si es que traen... Si es que hay importación de plantas termoeléctricas... Habrá que ver, porque... Ojalá lleguen las plantas termoeléctricas... Si es que no llegan esas... No necesariamente... La dependencia del clima es... No necesariamente, porque el estiaje se repite de noviembre a abril del siguiente año. Ese es el normal. Este puede ser el normal. Puede ser que esté lloviendo y tengamos el estiaje normal. Que quiere decir, no la misma intensidad de lluvias. Pero el mismo estiaje. Entonces va a ser normal. No va a ser anormal y por eso el meteorólogo se anticipa y dice Sí, es probable que no tengamos tantas horas de suspensión del servicio eléctrico. Yo creo que estamos bien en el enfoque. Yo creo que vale la pena centralizarnos un poquito en el tema de la estatización de los servicios públicos. Yo creo que es importante agregar algo a la discusión que ve en la línea de que no hemos hablado todavía sobre el régimen tarifario. Porque finalmente está subsidiado. Así es. Y eso genera... Es igual que los combustibles. ...un déficit fiscal significativo. Total, es igual. Yo decía ayer que tuve acceso a un informe reservado de la transición del gobierno pasado hasta el actual gobierno. Y finalmente lo que indica es que en cifras anualizadas el subsidio a la tarifa eléctrica no pagado por el Ministerio de Economía y Finanzas asciende a 813 millones de dólares. Entonces, si no se cubre ese dinero y se le paga a las empresas eléctricas desde luego no hay ninguna capacidad de inversión. Esa es la realidad. Eso es lo que nos está pasando. Estamos pagando la factura de la disfuncionalidad del sistema. Y no solamente eso. En pérdidas negras hay 480 millones de dólares al año. Es decir, si la factura anual de energía eléctrica que se cobra, incluido el subsidio, está en el orden de unos 2.100 millones de dólares, esto representa aproximadamente el 20% o poco más. Y eso nos da una idea de la problemática que hay de por medio. Porque a nivel internacional ese indicador debe estar en un dígito alto. Debería estar entre 8 o 9% en ese orden. Nosotros lo tenemos arriba de 20. Desde luego, parte del problema es que hay zonas en el país que están tomadas por la delincuencia. Entonces, ahí no hay manera de ir a verificar si hay conexiones indebidas o irregulares, ilegales, porque sencillamente no hay manera de hacerlo. Entonces, esto también hay que ponerlo en un contexto. Pero para una decisión como esta, yo creo que ahí volvemos a lo que decía justamente Simón Ordóñez. Es decir, difícil tomar una decisión así por un presidente que es candidato a la presidencia. Porque son decisiones muy poco populares. A ver, yo creo que la situación y el bache moral y económico que tiene el país es tal que si tienes un presidente que con la misma fortaleza que se metió a sacar un delincuente que estaba escondido en una embajada, rompe un poco los esquemas y apunta al porvenir de los ecuatorianos, dándonos un baño de verdad. Primero, diciéndonos la verdad. Segundo, con correctos voceros, porque los voceros de este gobierno son un verdadero desastre. Entonces, tenía por ahí que arrancar. Y tercero, un poco apuntando a desbaratar este esquema, porque este esquema nace en la constituyente del 2007 y del 2008. El famoso mandato 15 del señor Alberto Acosta, donde justamente se da lo que acaba de decir Roberto. Ahora, yo quiero agregar algo sobre el tema de energías renovables no convencionales. A nivel mundial, la recomendación es apuntar a 20% de tener un backup o un respaldo de energías renovables no convencionales. Es cierto lo que tú dices, de que el factor de planta es relativamente bajo, en fotovoltaico 25%, eólico 37%, 38%, 40% por redondeado. Pero, de todas maneras, hoy por hoy, la tecnología permite que el costo de esa energía se haya reducido significativamente. Y de los contratos que se han concesionado en el anterior gobierno, los rangos de tarifas están entre 5 o 7 centavos. Es decir, se ha tornado una energía bastante competitiva. Entonces, hay que verle el lado positivo desde el punto de vista que es energía amigable al medio ambiente. Y yo traigo en relación, por ejemplo, imagínate si tuviéramos suficiente infraestructura fotovoltaica. En Colombia tienen desarrollado como 1.500 megavatios de fotovoltaico. Pero nosotros aquí no llegamos a 40 megavatios, probablemente. Vamos nada más a hacer una pausa en este momento, no sin antes advertir también que al regreso vamos a retomar el contacto con Diego Morales. Ahí también plantearle dos temas antes del corte sobre lo que hemos hablado acá también, la matriz energética, el cambio de la matriz energética. Y una pregunta que hizo René Ortiz al inicio, que le hizo a Diego Morales, se me quedó en el aire también respecto de que en su momento tuvo recursos, tuvo plata para hacer los mantenimientos, que esa es una de las dudas que se tiene y sobre lo cual se ha manejado lamentablemente en las últimas administraciones de ese ley. ¿Hubo o no hubo los recursos? Y si es que hubo, pues evidentemente hay un caso o varios de negligencia. Vamos a hacer una pausa en este momento, despedimos a Simón Ordóñez, que nos ha acompañado acá en este estudio de FM Mundo, con un análisis y ha planteado también un tema importante, que es el hecho de tener este momento liderando esta crisis a un presidente candidato. Volvemos enseguida. Esta es una cobertura especial de FM Mundo y Noti Mundo. Sigue nuestra transmisión en video FM Mundo Live for YouTube, Facebook, X y en FM Mundo punto com. Somos FM Mundo. Comunicación tres sesenta. Inicio de publicidad. ¿Estás listo para que tu compañía lidere en las cambiantes circunstancias actuales? Este trece de noviembre te invitamos al Summit de Economía y Sostenibilidad de BDO, un evento exclusivo donde descubrirás cómo innovar y obtener ventajas competitivas. Julio José Prado, director de Entorno Económico en ID Business School, y Paula Giraldo, social líder de sostenibilidad en BDO, la TAM, te revelarán estrategias para alinear tus objetivos con la sostenibilidad y el management adaptativo. Asegúrate de liderar el futuro de tu empresa. Está inscríbete enviando un mail a info arroba BDO punto S o al WhatsApp cero nueve nueve ochocientos uno cuarenta y nueve setenta y tres. Hola amigos, ¿Cómo están? Yo soy Pepetónio Macías, actor y director de doblaje de voz. Estoy aquí para invitarlos al evento ¿Por qué tan serios? Los días veinticinco, veintiséis y veintisiete de octubre en Condado Shopping. Te estaré firmando autógrafos, tomándome fotografías, hablando de anécdotas, experiencias, haciendo videos y... Voy a arrancarles esa sonrisa de la cara. ¿Por qué tan serios? Comple tus metas financieras invirtiendo mensualmente con Fiducia, la administradora de fondos de inversión líder del mercado ecuatoriano. Fiducia te brinda seguridad, flexibilidad y rentabilidad en tus inversiones. No esperes más, abre tu primer fondo de inversión y maximiza tu dinero. Fiducia te brinda. La frescura, el servicio, la tranquilidad y la variedad no cuesta más. Pásate al lado, súper. Porque tu lucha es la nuestra. Llegó el PEDSCAM con inteligencia artificial al Hospital Metropolitano. Gracias a su innovadora tecnología, imágenes exactas e informes confiables, tomaremos las mejores decisiones para un tratamiento óptimo del cáncer. De manera precisa, confortable y con menor exposición a la radiación. Llámanos al 1-800-H-METRO o ingresen hospitalmetropolitano.org. PEDSCAM del Hospital Metropolitano. Tu vida es importante para mí. Felipe está en la estación Jipijapa del Metro de Quito. Paula está emocionada y lo espera en la Plaza San Francisco. Son amigos desde el Kinder. Y hoy, ¡por fin tienen su primera cita! ¡Oh, eso creían! Porque Felipe sigue en la fila para comprar el ticket. Se le olvidó que puede ahorrar tiempo y pasar directamente al Metro con su cuenta Ciudad y los medios de pago tecnológicos. ¡Llega tiempo! ¡Modernízate! Descarga la app del Metro. Usa tu cuenta Ciudad. La cédula. La tarjeta. Las máquinas ATM. Y olvídate de las filas. Autorización número 035. CNE. Elecciones Generales 2025. Ahora los lunes se pronostica con corazón. Súmate a nuestros corazones de oro recargando los lunes y así apoyarás a todos los proyectos de Fundación Prosperar Salud. Tu recarga no se toca. Somos nosotros los que destinaremos ese mismo valor para seguir recorriendo el país con salud y deporte inclusivo. Porque con el CuaVez ganamos todos. Fundación Prosperar Salud. ¿Vas a acompañar a tu novia de shopping? Mola el Jardín te plantea tres momentos para que lo pases increíble. Uno. Mientras ella compra, anda al patio de comidas por una hamburguesa. Aprovecha que nadie va a pedirte las papitas. Dos. Pasa por la barbería y sorpréndela con un cambio de look. Tres. No hace falta que sea su aniversario. Cómprale un regalo. Mola el Jardín. Muchos momentos en un solo lugar. Convierte tus sueños en realidad invirtiendo mensualmente en los fondos de inversión de Fiducia, la administradora de fondos líder del mercado ecuatoriano con treinta años de experiencia. En Fiducia contamos con productos que se adaptan a tus necesidades y a tus sueños. Abre tu fondo de inversión y da el primer paso para cumplir tus metas. Escúchanos en vivo por internet. www.fmmundo.com Somos FM Mundo. Comunicación tres sesenta. Fin de publicidad. Esta es una cobertura especial de FM Mundo y Notimundo. Y ya se encuentra aquí en nuestros estudios Marco Acuña, él es el presidente del Colegio de Ingenieros Eléctricos de Pichincha. Marco, muy buenas noches, gracias por formar parte de este panel para que podamos conversar acerca de esta situación crítica que atraviesa el país en materia energética. Lo comentábamos ahora en la pausa, ¿qué tan necesario es el cambio de la matriz energética en nuestro país? Muy buenas noches con todos, un gusto estar por acá y venía escuchando algunos de los elementos que se han puesto en esta mesa que me parecen muy interesantes. En cuanto a la matriz energética, yo creo que es propio que vayamos pensando en el desarrollo propio del Ecuador, porque no es lo mismo España que Costa Rica, que Colombia, que Ecuador y que Perú, cada uno tiene sus propios recursos. Existen en el país un mapa de todos los recursos que pueden abonar a los recursos energéticos en general y eléctricos en particular. Entonces tenemos los recursos hidroeléctricos, los fotovoltaicos, los eólicos, la biomasa. Entonces, todos estos recursos hay un mapa y hay un techo. Por ejemplo, del hidroeléctrico hay un techo de alrededor de 90 mil megavatios. Apenas los hemos explotado 5 mil. Y así cada uno. La geotermia tiene un techo de 1.900. Entonces, de ahí hay que estudiar cuáles son los explotables. Los explotables de hidrología más o menos se estiman en un 30%, es decir, unos 30 mil, 25, 30 mil. Y de ahí hay que establecer, en cambio, la parte de valoración de costos. De costos directos y también los costos ambientales. Todo eso, deben hacerse esos estudios y esas valoraciones para llegar. Y eso es lo que ha existido. De todas maneras, eso ha existido en el país. Y por eso, de acuerdo a eso, se llega a establecer un plan maestro de electrificación. Y en el plan maestro de electrificación han estado esos proyectos. En primera instancia son los proyectos hidroeléctricos que menos costaban desarrollarlos. Porque a medida que se van explotando, hay otros proyectos que resultan más costosos explotarlos en su momento. Porque ya la geología, la hidrología cambia y se puede, más dificultosa, construir en esas bases. De igual manera, por ejemplo, la fotovoltaica en este tiempo ha disminuido los costos. No es lo mismo la fotovoltaica de hace 15 años que ahora. Ahora, entonces, eso ha mejorado muchísimo por rendimientos, por costos unitarios, por durabilidad. Y cuánto es lo que duran, ¿no? Pero es importante, porque hablamos del plan maestro ya desde hace varios años, incluso en otros gobiernos. Y lo que nos refería precisamente es de esto, René Ortiz. ¿Se está cumpliendo? No. Evidentemente no. El problema es que no se ha cumplido. ¿Cuál es el punto de partida? ¿Cuál debería ser? Muchos años. El plan maestro de electrificación no es nuevo. Bueno, el plan maestro tiene como 40, 50 años y justamente ahí se determinaba el horizonte que debe tener. O sea, Coca-Cola Sinclair en los años 80 ya se tenía definido que en el 2015 debía entrar en operación. Asimismo que Mazars debió haberse construido en el 84 y no se construyó. ¿Cuál es decir no se ha cumplido? Pero yo ahí, con todo respeto, yo creo que, o sea, lo que debemos apuntar en este cambio de materia energética es a potencia firme. Y la potencia firme te lo da indudablemente la termogeneración. Ese es el camino. O sea, no podemos seguir apostando, como hizo algún gobierno en el pasado, un 75% de la generación en base a fenómenos naturales. Porque mira los problemas que estamos teniendo ahora. O sea, la raíz del problema arranca de ahí. Y de ahí, qué pena, se fue Roberto, pero discrepo un poco con Roberto. Porque Roberto habla de que el gobierno de Lazo dejó adjudicado absolutamente todo. El gobierno de Lazo no hizo nada. Lo único que hizo fue, no pudo sacar adelante la licitación del cable Nuevo Oriental, no pudo sacar adelante Villonaco, no pudo sacar adelante El Aromo, no pudo hacer firmar el famoso fideicomiso que era importante como una herramienta para garantizar el retorno a la inversión privada. Entonces, ¿de qué me habla el señor Lazo? El señor Lazo lo único que hizo fue adjudicar con un lupus donde se paga el kilovatio hora en 45 centavos, un asalto. Y el tema de Energiquil, donde todavía no tienen ni turbinas esos señores. Entonces, me parece que parte del problema, así como Correa fue hipotecada el 75% de nuestra generación al agua, fue también la negligencia del gobierno de Lazo que no invirtió un solo centavo en un solo kilovatio. Por Dios, las cosas hay que decirlas como son. Y después viene el gobierno de Nuevo a que se demora 7 de 10 meses en tomar acción. Cuando asumió ya veníamos con crisis. Él ya sabía del problema. Él ya sabía, claro. Conclusión, 14 horas de apagones. Es que no hay derecho, porque esto está generando pérdidas, según Maripaz Hermes, de 80 millones diarios. Yo calculaba 50. Si tú calculas, como dice el ministro, 120 días hasta abril que termina el estiaje, estás hablando de pérdidas en 6 mil millones de dólares. Y nosotros seguimos pajareando. La pregunta del ministro era interesantísima. ¿Hubo o no hubo la plata? Porque si hubo la plata, entonces el funcionario medio es negligente, deficiente y tiene que responder. O corrupto. O corrupto. Ya porque le conviene más que no haya cambios para estos benditos mantenimientos que usted sabe que se dan cada tres meses. Y si hubo el dinero, ¿por qué el presidente Turdo, en este caso Lazo, no lo facilitó con el ministerio de finanzas? Entonces, por todos lados, no hay eficiencia del funcionario público. Pero hablamos de un parque... Desde el presidente de la república hasta el último en select. Hablamos de un parque termoeléctrico que no tenía mantenimiento en algunos casos de hace más de una década. Con lo cual estamos responsabilizando también a otros gobiernos. Estamos hablando del gobierno de Moreno, hablando del gobierno de Lazo, hablando ahora del gobierno de Novoa. La alternativa, dicen, es el cambio de la matriz energética. Uno de los puntos que ha apuntado José es a la importación de gas. Para ello ya se ha tomado al menos una decisión y medio de cuestionamientos. Eso sí, por ejemplo, la autorización de la construcción de un terminal marítimo a la empresa Pacific Termina. Pero, Fausto, yo que he leído el tema, hago una pregunta. Si nos estamos quejando que hay que romper el esquema de modelo estatista, ¿cuál es el problema que el Estado, digo yo, sin conocer a fondo el tema, le dé un permiso de construcción a un empresario privado cuando no te está dando un centavo, las tierras no son tuyas y definitivamente esa inversión va a traer empleo directo, indirecto y mejor matriz energética en el país en el corto y largo plazo? ¿Cuál es el problema? Fausto, yo ya autorizé la libre importación de combustible. Ahí está, o sea, ¿quién salta en esto? Todos, incluido el gas natural. Un señor que le interesa explorar y explotar el gas del campo de amistad, que también se lo haga, es lo que dijimos al inicio. ¿No es una prioridad el campo de amistad? Perdón, pero es que el campo de amistad, mira, te voy a enseñar algo que salió... La generación local, los mecheros... Los mecheros no alcanzan ni siquiera para los campos petroleros. No hay gente... Pero son parte de la forma. Esto lo imprimí hoy de un periódico de aquí en la localidad. ¿Sabes cuánto invirtió el gobierno de Correa en explorar el campo de amistad? 500 millones de dólares. Exploraron 6 pozos. ¿Cuál fue la conclusión? Sí. 38 millones de pies cúbicos. ¿Sabes cuánto necesita solamente termogás Machala? 100. Entonces, si no hay demasiada oferta, y la demanda del país es de mil millones de pies cúbicos, ¿por qué no, a la par, permitir también la importación? ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es el miedo? Si se abrió la importación, ¿qué pasó? Está ahí. ¿Dónde estropearon el tema? ¿Dónde está un obstruido? ¿En dónde se frenó? ¿En dónde se fluye? Yo lo responsabilizo directamente a Celeste. Todos son responsables también del mantenimiento, son responsables del importación. No, no, no. Porque son la mafia. Para que el gas natural entre a ser el combustible natural. Así es. Así debe ser. Que sustituya al diésel. ¿Por qué? Porque en primer lugar es menos contaminante. Claro. Y en segundo lugar es menos costoso. Así es. Entonces tiene todos los, se dicen, todos los beneficios clarísimos. Se ponen los importadores de ellos. Y entonces yo, en mi tiempo, como en la última gestión como ministro, donde yo autoricé la libre importación de todos los combustibles, está incluido el gas natural. Y ahí fue obstaculizado por Celeste. Pero ahí se tropezó esa oferta muy importante, muy importante de una compañía que iba a ser precisamente toda la revaluación completa de Machala Power. No solamente, escuche esto, no solamente para montar una planta de importación de gas natural para esa, para Machala Power, sino también para hacer lo que se llama ciclo combinado. Es decir, toma el calor. Y el calor es el proyecto de ciclo combinado. Ya estaba pensado en Machala Power antes de que fuera nacionalizado y confiscado por el presidente Rafael Correa. Ahí está. Entonces, ¿qué ocurre? Eso era, toma el calor y produce... Energía. El proyecto era de Machala Power. En ese tipo se llamaba Machala Power. Producía 90 megawatts solamente tomando el calor sin gastar un solo pie cúbico adicional. Termo Machales. ¡Qué maravilla! Ahora se llama termo Machales. Ajá. No. Pero si esa es la solución, ¿dónde se... o por qué se está obstaculizando? María Carmen, ahí creo que tiene una respuesta, Diego. Es más fácil, es más fácil pinchar un tubo y sacar diésel e irlo a vender a la frontera y al océano y eso no lo pueden hacer con el gas natural. Y se les acaba el negocio de las mecanitas y de los motorcitos. Entonces, no les conviene a los ilegales. Y ahí hablamos, Diego, de las mafias. Las mafias que están intermediando en esto para bloquear, obstaculizar, por ejemplo, la producción de gas local, todo este sistema de otro tipo de generación eléctrica. Sí, en realidad yo creo que hay de todo orden. De todo orden esas mafias que están involucradas o están alrededor o presionan al sector eléctrico para que actúe de una manera o simplemente no pueda actuar de alguna u otra manera. Y eso es lo que hay que luchar para que se destierre eso. Y parte de eso es justamente lo que no ha existido o existe cada vez menos la profesionalización del sector. Porque cuando se nombran autoridades que realmente ni siquiera conocen bien el sector y van a dirigir ese sector. En otros tiempos se han nombrado profesionales que están capacitados para dirigir pero que el momento que piden alguna acción, como sucedió con Selec cuando se reclamaba 80 millones para hacer los mantenimientos, resulta que la autoridad mayor o a veces no se sabe qué autoridad que ronda por ahí impide que se haga esas acciones. Y por ejemplo, impidió que se hagan los mantenimientos. O si se sabe, el problema es que no se hace nada. Se hacen los tontos. Exactamente. Ahí está justamente. Y ese creo que es uno de los problemas, a ver, poder identificar quiénes son parte de estas mafias. Porque de la información que tengo, yo he seguido bastante el tema principalmente en Selec, lo que ha ocurrido puertas adentro. También, entre paréntesis, los contratos colectivos que son otra forma de mantenerse o enraizar a este tipo de mafias dentro de estas empresas públicas. Ahora, antes de Inesel, me comentaba precisamente lo que ocurría en la época de Inesel. Un desastre. Igual de desastre. Lo que ha cambiado es de nombre. Nada más. Entonces, en 1999, me tocó a mí como ministro, desmantelar Inesel. Yo lo hice. Yo firmé. ¿Y en qué momento regresaron? Con Correa. ¿Con quién más va a regresar si eres el estatista número uno? A él le dio todo el impulso. Correa a esta Selec y toda la transmisión y la generación y la distribución. Los blindó también. Los blindó y lo, gracias, porque es una observación clara, los blindó al punto que, como decía Roberto hace un momento, es que por ley no podían aumentar la capacidad. ¿Cómo que por ley? Déjenles libre que hagan, que generen cualquier capacidad que puedan. Déjenles libre al empresario privado para que no solamente genere, sino que retransmita también la electricidad. Exacto. De privado a privado. Cuando tuvimos el problema de transmisión, dije en alguna observación con usted, deje, privatice inmediatamente. No usé la palabra privatizar porque les duele mucho. Sí, porque eso, exactamente. Concesiónenle. También la transmisión. Si no pueden el mantenimiento hoy en día, que no hay dinero, y quiero resaltar esto, no hay plata. Entonces, concesione todo lo que pueda ser concesionable. Y eso es legal. Eso es legal. Entonces, el mantenimiento. Todas estas nuevas plantas generadoras que están queriendo importarse podrían haberse hecho con el sector privado inmediatamente por concesión. En alianzas, ¿no? En alianzas público-privadas. No, ni siquiera necesitan transalianzas. Por concesión directa. Por concesión directa. Y entonces ya estuvieran, por supuesto, encaminadas. No quiero cambiar el tema de que esto toma tiempo. Y es que hay que reconocer otro aspecto que quisiera puntualizar para terminar. Estamos dentro de este proceso de gran transformación de la energía en el mundo. Entonces, esa transformación ha hecho que cada vez estas grandes compañías fabricantes de estos generadores hagan menos. O sea, hay menos generadores Siemens. Hay menos generadores Caterpillar. Todos estos, cada vez hay menos. La demanda sigue igual. No, porque la única energía firme es esa, la fósil. Es la única firme. Entonces, pero ya no hay suficiente. Por eso es que hay oferta de usadas. Claro, el que ya se cambió a la energía renovable tiene una usada disponible. Y esa usada no está mal la usada. Simplemente hay que decir lo que es usada. Pero con las garantías respectivas de uso, de operabilidad, funciona y funcionará bien. O sea, no hay que criticar el tema de que son usadas. Si la matriz, perdón, si el contrato dice que el operador ha garantizado las partes y piezas son nuevas, es que reemplazar. Es como comprar un carro viejo y ponerle una cantidad de repuestos y hacerle otra vez calidad, hacerlo operativo. Lo mismo ocurre con las plantas generadoras. Entonces, digo, se hizo el trabajo de mantener al sector privado en la expectativa de que puede participar en este sector también. Y no estamos hablando del sector privado ecuatoriano, que sí lo está haciendo. Yo he visto en los últimos dos, tres semanas una cantidad de proyectos fotovoltaicos de un mega, de dos megas, de cuatro megas. Lo que significa... Sí, el sector privado está funcionando, pero en esas dimensiones, porque todavía está ahí la ley metida. Claro, porque está limitada. Con el tope, la limitas. Lo que significaría también la llegada de inversión a nuestro país. Vamos a dejar por un momento nada más el tema técnico, el análisis del origen de esta crisis y también las posibles soluciones para escuchar lo que piensa la gente afuera y las consecuencias de los apagones. En los exteriores está nuestro compañero de Notimundo, Esteban Cislema, que ha hecho también previamente un recurrido por algunos negocios, comercios, que están ya sufriendo, padeciendo, como quieran, la palabra, que quieran utilizar estos apagones, los cortes de catorce horas al día. Hay consecuencias, hay efectos, lamentablemente es así. Esteban, te escuchamos desde los estudios de FM Mundo. Fausto, María del Carmen, muy buenas noches, amigos y amigas de FM Mundo. Nos encontramos aquí en el norte de la capital, en el sector del Parque de la Carolina, donde hace pocas horas se restableció el servicio eléctrico, no sé si podrán observar a mis espaldas, como existen ya ciertos locales que tienen bastante actividad, ya existen las personas acudiendo a estos lugares, que hace algunas horas estaban con poca afluencia de gente, justamente a propósito de los apagones. Incluso vemos que del otro lado de la calle existe una desconexión eléctrica y los vehículos, en la parte posterior después existe una serie de embotellamientos, que es otra de las consecuencias de los apagones que se han registrado durante los últimos días. Y a propósito de este apagón, que desde hoy dura catorce horas diarias, así como lo anunció la ministra encargada de Energía, Inés Manzano, cerca de la medianoche de ayer, muchos cuestionamientos surgieron a partir de este anuncio, justamente por la hora en la que sucedió, y la ministra en horas de la mañana dio nuevamente disculpas por la hora en la que se anunciaron los cambios en los horarios de cortes de luz. Escuchemos más de lo que dijo la ministra Inés Manzano. Sobre el tema de por qué la tardanza y por qué se filtra, bueno, por qué se filtra porque hay gente que le gusta avisar antes de tiempo, pero porque yo estaba trabajando en el SENACE el día de ayer, que es el operador de energía, y con ellos estábamos viendo estas variabilidades. Y luego teníamos que hacer que el presidente las conozca, porque el presidente trabaja 24-7, o sea, está trabajando arduamente con nosotros en los temas de los horarios y las programaciones y suspensiones. Entonces, después de verlo con él, teníamos que hacer más ajustes, y de ahí hay algo importante. Hay un tiempo que se demoran en hacer los artes para que sea más fácil de que la ciudadanía pueda entender la programación. Esa es la parte que más se demora, porque la decisión estaba tomada en horas de la tarde. Esteban, ¿nos escuchas? Sí, María del Carmen, justamente. Hay un poco de bulla aquí en el sector de la antigua tribuna de los Chiris, no sé si podemos observar también un poco la diferencia de lo que es el movimiento, de lo que se conocía antes como la avenida de los Chiris. Si bien es cierto, existen locales abiertos, tenemos afluencia de gente, no mucha, como otros viernes, a propósito de justamente cómo luce este sector de la capital a esta hora, y específicamente en este día de la semana. Si bien es cierto, tenemos locales abiertos, no vemos mucha afluencia de gente. Esteban. En sectores donde existen restaurantes, donde existen locales de diversión, no vemos mucha afluencia de gente, María del Carmen. Esteban, estamos viendo en estos momentos cómo están cerrando, de hecho, algunos de los negocios. Tú has tenido la oportunidad de conversar con algunos de los dueños de estos negocios pequeños. ¿Te han dicho cuál es su sentir al momento con este aumento inesperado de lo que estaba programado supuestamente en los próximos días de los cortes eléctricos? Sí, justamente desde las nueve horas de la mañana conversamos con muchos de los propietarios de locales de varios barrios de la capital y mencionaron que específicamente en cuanto a la cadena de frío se ha convertido en una gran preocupación en el caso de personas que tienen helados, que manejan cárnicos, incluso enfrentan el sentimiento de las personas, de los clientes, que no quieren comprar productos cárnicos, pollo, debido a dudas en cuanto a la refrigeración de cómo se han mantenido estos productos. Y justamente conversé con algunos de ellos de una vez de la mañana, les preparé un reportaje a propósito donde se mencionaban que incluso algunos de ellos han optado por comprar menos productos. Escuchemos. Los apagones aumentaron a 14 horas diarias en todo el país mientras los distintos negocios que manejan alimentos congelados dicen que su mejor opción es comprar menos producto. Ese es el caso de Gloria Fas. Supongas antes hacíamos unos como 15 unidades, ahora solamente se estaría cogiendo 3 unidades. ¿Por qué? Porque se va el vacío, entonces el producto se daña. Siempre están puestos cartón, porque si no se va el frío y los helados prácticamente se descongelan, y es una pérdida para nosotros, porque igual las empresas no se hacen cargo como de cambios y esas cosas. Entonces los helados se mantienen así. Los locales de venta de carne son otro de los sectores que deben gestionar de manera adecuada la cadena de frío e incluso, por temor de los consumidores, generan menos ingresos, según manifestó Edison Caixa. Otro caso es el de María Paredes, quien es propietaria de una tienda en el sector de San Isidro del Inca durante más de 40 años y ahora, como consecuencia de los apagones, teme perder sus equipos. Y a mí me da miedo de que se me dañen los equipos porque son equipos nuevos. Yo, de lo que tengo, tengo invertido como, no sé, ahorita unos 20 mil dólares. El domingo 27 de octubre, el gobierno analizará la posibilidad de mantener los horarios de cortes de luz o adoptar un cronograma distinto. María del Carmen, lo que nos mencionaban, estas personas, estos propietarios de locales, que han sufrido justamente el problema de los apagones, incluso una de ellas me comentaba que el primer apagón que la tomó por sorpresa descongeló todos sus productos, incluso se echaron a perder. En ese momento, los propietarios, quienes les distribuían los productos de caso helados, les mencionaron que esta iba a ser la única vez que les iban a cambiar los productos. Sin embargo, a partir de ese momento, ya no existieron recambios en cuanto a los productos, a pesar de los apagones, que ahora se extendieron incluso a 14 horas. Y a propósito de ese tema, la ministra encargada de energía, Inés Manzano, mencionó que la única promesa que podría cumplir el gobierno sería reducir los apagones hasta diciembre, o incluso, en el mejor de los casos, suspenderlos. Escuchemos más de lo que dices. Lo voy a cumplir, pero no voy a ser como Paola Cabeza, que dice que si no cumple, se va, y después no cumple. Lo que sí voy a cumplir es la promesa de que para inicios de diciembre vamos a tener menos apagones o vamos a tener ceros apagones. Cuando digo menos apagones, ojalá que sean solamente de dos horas o cero apagones. Pero eso lo voy a cumplir, porque estamos trabajando para ustedes y estamos trabajando para que esto mejore y para que mejore el sistema eléctrico. A mis espaldas, Fausto María del Carmen se observa, como mencionábamos antes, uno de los primeros locales que se cerró en esta noche de viernes, a pesar, claro, que no conocíamos antes la afluencia de gente que existía en el sector del Parque de la Carolina, justamente en la avenida de Los Chiris. Vemos cómo ese local se cerró. En esta noche de viernes, a propósito también recordar que el municipio de Quito activó la letra naranja ante la crisis eléctrica que enfrenta el país, justamente el alcalde de Quito, Pavel Muñoz, anunció una reunión del comité de crisis que está instalado ya en ese momento para analizar el cambio y contingencia que regirá en la capital y así garantizar todos los servicios básicos, todo el funcionamiento de servicios que ofrece el cabildo. Se conoce también que las resoluciones que se adopten en este comité de crisis se darán a conocer a la ciudadanía a partir de las veinte horas, Fausto María del Carmen. Gracias a Esteban Cislema, nuestro colega periodista de Notimundo, que nos ha dado un reporte de lo que ocurre puestas afuera de acá. ¿Cuál es la consecuencia, los efectos en los comercios, en los negocios? Es lamentable ver siete y media de la noche, antes de las siete y media, ya negocios cerrándose en la capital. Lamentablemente, la falta de luz y la imprevisión respecto a los cronogramas, pues, nos alerta a todos, María Carmen. Así es, y justamente para continuar un poco con esta afectación que se da en el ámbito económico, hacemos contacto en estos momentos con Santiago García, él es experto económico, y vamos un poco, Santiago, muy buenas noches y gracias por acompañarnos. Vamos a revisar con usted el tema de cuánto afecta al sector económico, el crecimiento económico, esta crisis que estamos teniendo con relación al sector eléctrico. ¿Qué tan graves pueden ser las repercusiones en el país? Bueno, gracias por invitarme, un gusto a los, a todos los oyentes, a Efe Mundo, a todos los ciudadanos también, a la gente que está ahí, en este, en esta conversación tan importante. A ver, y yo empiezo de la siguiente manera, la Cámara de Comercio de Guayaquil estimó pérdidas por los apagones equivalentes a 700 millones cada semana, 700 millones. Podemos discutir esa cifra, pero a mí me parece que es razonable 700. Los apagones son dos semanas de septiembre, cuatro semanas de octubre, son seis semanas, seis semanas por 700, cada semana son cuatro mil doscientos millones de dólares, eso más o menos equivale ya acerca de aproximadamente un dos por ciento de la producción de interno. Ese es un impacto muy fuerte, yo diría doloroso, y hago la siguiente reflexión, y veo que está ahí también un exministro, y también está Marco, gente que conoce el tema, mi reflexión es, hemos perdido, o estamos perdiendo, más de cuatro mil millones de dólares, y para atender la emergencia, este rato energético, yo entiendo que hay un déficit en términos generales, mil doscientos megavatios, hasta diciembre deberíamos tener setecientos megavatios, para acortar a mínimo el racionamiento, y los setecientos megavatios equivalen a una inversión de unos seiscientos millones de dólares. Es decir, mi reflexión es, realmente llamo la atención, tan dolorosa, tan una cuestión, tan dura, que preferimos perder cuatro mil doscientos millones de dólares en el sector productivo, empresarial, de la pequeña empresa, del sector de la economía familiar, etcétera, etcétera, porque no hemos tenido, o no han querido, los diferentes gobiernos, y en este caso, al menos invertir seiscientos millones. Entonces, esa es mi reflexión, yo creo que ahí hay muchas cosas que decir, no coincido de que haya mandos medios los que finalmente boicoten, yo lo que reclamo, y los ciudadanos reclamamos, es que generalmente los gobiernos no han definido como prioridad el tema eléctrico como prioridad de su política pública. Entonces, sí podemos decir que el conserje, que el jefe del sindicato, posiblemente hay alguna afectación, claro que sí, no hay, a veces encontramos una burocracia que no está comprometida al país, pero también falta de gobiernos, de presidentes, que nunca entendieron que lo más importante es la política pública a su cargo, y dentro de la política pública, esto ya se sabía, esto teníamos ya indicios desde el dos mil veintidós, que se nos venía una crisis energética, y no se ha hecho casi nada, hasta llegar a esta tremenda afectación, que acabo de decir, podría estar equivalente al dos por ciento, y eso es hablar de mucho, mucho dinero, y eso es hablar de mucha pérdida de empleo, que parecería que nadie quiere hablar, pero está bien, no se vende el pan, no se vende la leche, ok, no se cierran los locales, pero también hay que decir, este impacto tendrá finalmente una pérdida considerable de empleo. Se afecta también el sector exportador, definitivamente, porque estamos hablando de que hay menos producción y hay mayores costos, porque hay que compensar con otros horarios, por ejemplo, en la noche, que obviamente tienen un costo distinto, hay que invertir también, a veces, en temas alternativos, para poder poner en funcionamiento la industria, ¿qué tan competitivos vamos a hacer entonces en el mercado internacional? Bueno, esa es una cuestión que ya está preocupando a quien debe preocupar, al propio sector exportador, vimos un editorial, un comentario del presidente de la Federación de Exportadores, muy claro, muy preciso, hay sectores y en el comercio internacional en donde se compite con centavos, entonces el momento que se está atravesando por esta crisis energética que implica la utilización por parte de las empresas su autogeneración a ciertos costos, porque se requiere combustible para la autogeneración, entonces definitivamente esto va a tener un impacto en el sector exterior, y yo, claro, yo soy economista y veo un poco más los procesos económicos, va a tener un impacto muy fuerte en el circulante, porque este país, hay que recordar a todos, somos un país dolarizado, y la dolarización funciona con dólares, no con palabras, entonces los dólares que trae el sector exportador es fundamental, eso entra al sistema, al sistema circulatorio del dinero en el país, eso entra al sistema financiero, y en la medida que estamos viendo, sobre todo, sectores, como digo, que se compite por centavos, llámese el propio camarón, llámese los ciertos productos pesqueros, llámese productos como el propio café, en donde seguramente vamos a tener ya en las próximas semanas y meses, pues las noticias de caída de exportación, y esto va a retroalimentar, esa es nuestra preocupación en este momento, una menor liquidez en la economía, está ya, y eso también, gracias por la pregunta, que otros impactos, entonces desde el sector productivo, el cierre, el empleo, la pérdida de empleo, el sector exportador, y yo ya empiezo a un poco a mostrar, digamos, sobre todo reflexionar con los ciudadanos para que eso les llegue a las autoridades, también ya hay problemas en el sistema financiero por el no pago de deudas, así que, se está configurando una situación súper complicada, digo, en lo asevero así, de repercusiones muy fuertes, y finalizo con esta parte, en el sentido de que cuando la economía se cae en el Ecuador, cuando tenemos procesos así, vamos directo a una recesión, le cuesta muchísimo a la economía ecuatoriana recuperarse, hay otras economías que se caen, pero luego tienen fuerza y salen adelante, nosotros, el Ecuador, demora varios trimestres el recuperar un ritmo productivo más o menos razonable, así que... Recordemos que todavía ni siquiera nos recuperamos de la pandemia, eso es lamentable. Sí, eso es lamentable, y lo comento también, una vez que pasó la pandemia, o estábamos superando el 2020, la economía tuvo un rebote importante, cerca del nueve por ciento se expandió después de la caída, pero un rebote, se cae nueve metros de profundidad y sacamos nueve metros la cabeza después de habernos caído, pero a partir de eso, no ha habido, y que no diga ningún gobierno, estoy hablando dos mil veintiuno en adelante, no ha habido la posibilidad de sostener un crecimiento económico razonable, hasta llegar a este año que teníamos previsto una variación ínfima de cero tres por ciento, la variación de la producción nacional del país, y hoy lo más seguro, está ya, digamos, una alta probabilidad que Ecuador, tanto el tercero como el cuarto trimestre, lo más seguro es que arrojen ya cifras de recesión económica, es decir, la producción se cae de todo el país. Habrá sectores que venden un poquito más, está bien, no me estoy refiriendo. Sí, pero la mayoría, la mayoría van a ser afectados, lamentable pues que esto va a tener estas graves repercusiones sin lugar a dudas en el ámbito económico. Gracias nuevamente a Santiago García, experto económico, que nos ha comentado un poco cuáles son las afectaciones en este campo. Y a propósito de la cifra que ha dado Santiago, cuatro mil doscientos millones de dólares en pérdidas en lo que va del dos mil veinticuatro, lo que podría ser el cierre del dos mil veinticuatro, podrían ser inclusive mucho más las pérdidas bastante cercanas incluso al déficit presupuestario, recordábamos un poco, pero también quiero antes planteo la pregunta para después del corte. José tuvo una reacción al momento en el que Santiago hablaba respecto de la responsabilidad del gobierno, de los gobiernos, con lo cual yo estoy también de acuerdo, hay una responsabilidad primaria respecto de las decisiones de este o de cualquiera de los gobiernos, pero lo otro también es de pronto no conocer cómo son las mafias. Hacemos una pausa y enseguida regresamos con la respuesta de José. Esta es una cobertura especial de FM Mundo y Notimundo. Sigue nuestra transmisión en video FM Mundo Live por YouTube, Facebook, X y en FM Mundo punto com. Somos FM Mundo. Comunicación tres sesenta. Inicio de publicidad. ¿Necesitas tiempo contigo misma? Te comparto tres momentos para disfrutar en MOL El Jardín. Uno, el helado de chocolate lo puede todo. Pide una copa extra grande. Dos, pruébate looks diferentes y sorpréndete a ti misma. Tres, un corte de cabello radical que ni tu perro te reconozca. MOL El Jardín. Muchos momentos en un solo lugar. Convierte tus sueños en realidad invirtiendo mensualmente en los fondos de inversión de Fiducia, la administradora de fondos líder del mercado ecuatoriano con treinta años de experiencia. En Fiducia contamos con productos que se adaptan a tus necesidades y a tus sueños. Abre tu fondo de inversión y da el primer paso para cumplir tus metas. Pásate al lado super super para ti, super para mí. Si alguien dice no, yo siempre digo sí. Olvidemos las recetas, vamos a experimentar. Aquí la variedad no cuesta más. Pásate al lado, super aventuras, super aceitunas, super rico y sano, riesgo de verdad. Super los momentos, super variedad, super calidad, aquí no cuesta más. La frescura, el servicio, la tranquilidad y la variedad no cuesta más. Pásate al lado super. Porque tu lucha es la nuestra. Llegó el PEDSCAM con inteligencia artificial al Hospital Metropolitano. Gracias a su innovadora tecnología, imágenes exactas e informes confiables, tomaremos las mejores decisiones para un tratamiento óptimo del cáncer. De manera precisa, confortable y con menor exposición a la radiación. Llámanos al uno ochocientos H Metro o ingresen hospitalmetropolitano punto ORG. PEDSCAM del Hospital Metropolitano. Tu vida es importante para mí. Sociedad Funeraria Nacional. Preserve el legado de quienes más amas. Disponemos de servicios funerarios completos, salas de velación, campos santos, unidades de sepultamiento, cremación, servicios religiosos, expatriaciones y repatriaciones, entre otros. Cuenta con nosotros las veinticuatro horas, los trescientos sesenta y cinco días del año para acompañarte y apoyarte cuando más nos necesites. Encuéntranos como Sociedad Funeraria Nacional punto com. Sociedad Funeraria Nacional. Ciento setenta y tres años ahora y en la hora. ¿Sabías que el agua que bebe Quito viene de los páramos andinos? Desde la fuente, el agua recorre varios kilómetros hasta llegar a cada una de las plantas de potabilización del EMAP. Desde ahí se distribuye a los hogares con una calidad del cien por ciento. La conservación de los páramos y el buen uso del agua asegura su disponibilidad futura. Cada gota que desperdicias cuenta. Consume responsablemente. Alcaldía Metropolitana. Quito renace. Aplicación número cuatrocientos noventa y cinco. CNE. El cieno central es con el cien. El Oktoberfest ha llegado a Equavagen. Así es. Celebra con nosotros y descubre las increíbles ofertas que tenemos para ti. El nuevo Nibus desde veintitrés mil novecientos noventa. Polo desde dieciocho mil novecientos noventa. Y Virtus con cuotas desde trescientos cuarenta y nueve al mes. Y eso no es todo. Ven y maneja la nueva Amarok. Todo esto con los mejores beneficios solo en la Volkswagen de la Granados. Si quieres comprar un Volkswagen ven a la Granados. Ven a Equavagen. Y casi no. Apostar en grande y disfrutar desde casa nunca había sido más placentero. Con mi casino punto com tu lugar de apuestas favorito en toda Latinoamérica y FM Mundo. El juego llega a la comodidad de tu hogar. Hazte todo un experto en más de treinta y cinco deportes disponibles. Más de mil slots y un casino completamente en vivo. Aprovecha ahora. Regístrate en mi casino punto com. Utiliza el código FM Mundo y estarás duplicando tu primera recarga. Mi casino punto com. Sigue nuestra transmisión en video FM Mundo Live por YouTube, Facebook, X y en FM Mundo punto com. Somos FM Mundo. Comunicación tres sesenta. Fin de publicidad. Esta es una cobertura especial de FM Mundo y Notimundo. Con este especial, esta emisión especial de sistema eléctrico colapsado. Ecuador, catorce horas de apagones. Lo estamos abordando acá precisamente en Notimundo Estelar. En este momento hacemos contacto con nuestro compañero de Notimundo, Hernán Higuer. Está en una de las vías de salida de Quito en el sector de Conocoto para que nos cuente cuál es la situación. Lamentablemente, también otro de los efectos, el tráfico, la falta de semáforos, todo se ha complicado en cuanto también a la movilidad. Hernán está ya en contacto con nosotros. Hernán, te escuchamos. Buenas noches. Hola, Fausto, amigos oyentes, muy buenas noches. Bueno, inédito, en tinieblas completas desde el sector de Conocoto reportando precisamente esto que está ocurriendo a esta hora desde que rigen los cortes de energía eléctrica de catorce horas decretado a partir del día de hoy. Contarles que el tránsito vehicular totalmente colapsado desde el sector del trébol mejor dicho desde la doce de octubre prácticamente los agentes de policía cerraron el tránsito vehicular en la parte del redondel de la avenida Patria hacia el coliseo Rumiñahui se han hecho desvíos la congestión en el sector de la marín luego en el trébol posteriormente en el sector de salida hacia la autopista general Rumiñahui ustedes pueden apreciar ahí en las imágenes que previamente las habíamos grabado el colapso que ha generado colapso vehicular más o menos unas dos horas de tránsito para poder salir hacia la autopista general Rumiñahui y claro la ausencia de agentes de tránsito la ausencia de policía nacional en paradas de buses donde la gente se aglomera los conductores que se salen de sus conductas que deberían ser digamos un poco solidarias generar el tráfico el tránsito no se colapsa se colapsa completamente debido a la actitud de ciertos conductores y pues es la tónica para salir de la ciudad de Quito en esta noche de viernes con 14 horas de corte de energía algo y un dato que aportar Fausto y amigos oyentes y quienes nos siguen a través de las redes sociales aquí estamos un poco alumbrándonos con las luces de algunos restaurantes que se mantienen abiertos de ahí lo demás es tinieblas contarles un dato que es importante y que tiene que ver con lo que nos manifestaba uno de nuestros invitados hace pocos minutos lo que está pasando en el sistema financiero nacional hoy según la superintendencia de economía popular hay 1118 millones de dólares que no han sido pagados en el último mes por personas que tenían créditos le hace específicamente propietarios de restaurantes y de hoteles que no pudieron ya cumplir con sus compromisos financieros y esto significa un incremento de demora del 9% eso es un monto mayor al que se registró en la pandemia que fue del 3.5% es casi un poco más del doble del índice de demora en deudas del sistema cooperativo el sistema financiero nacional también registra un índice de moratoria de deudas del 3.7% que se está tratando de soportar pero evidentemente se sabe que eso no se puede corregir y lo que se está planteando es la reestructuración de deudas refinanciamiento y ampliación de plazos el tema de la seguridad también es otra cosa que se complica la gente se ha guardado ya en sus hogares que pueden apreciar tal tiniebla y el tránsito vehicular que empieza a fluir de a poco es el reporte que les podemos hacer desde esta zona del valle de los chillos de concretamente del sector de conocoto fausto y maría del carna gracias ha sido hernán higuera nuestro compañero de notimundo reportándonos lo que ocurre en el sector de conocoto y también del recorrido previo desde el sector del trébol el tránsito vehicular colapsado en algunos sectores negocios cerrados en tinieblas en algunos otros sectores también afecta la seguridad lamentable que son parte de las consecuencias que se viven producto de este de esta decisión de las autoridades de los de las catorce horas de cortes de energía al día María Alcán así es vamos a dar ahora paso a Cristina Argot y ella es analista de pronósticos del Inami Cristina muy buenas noches gracias por acompañarnos en este panel cuéntanos un poco que podemos esperar para los próximos días sé que no se pueden hacer pues con pronósticos con mucha antelación pero para los que de alguna manera se pueden prever que advierte el Inami se van a presentar tal vez esas lluvias por la que estamos rezando todos los ecuatorianos buenas noches gracias por el espacio a ver al momento nos encontramos bajo la advertencia meteorológica cincuenta y cuatro por incremento de temperatura diurna e índices de radiación entre altos y extremadamente altos en ciertas zonas del cabezón interandino y la maquinía y de condiciones favorables para incendios esto se debe a que nosotros sobre la atmósfera al momento tenemos condiciones o masas de aire seco que son las que propician que tengamos temperaturas al amanecer bajas y temperaturas al mediodía altas y extremadamente altas en algunas localidades hay que recordar el día de hoy por ejemplo tuvimos un un dato en una estación meteorológica que está ubicada en Tomalón que es esto es en Tabacundo dentro de la provincia de Pichincha que registró 30.4 grados de temperatura máxima durante el día y este es un dato el dato más alto de los últimos 19 años entonces y varias localidades registraron temperaturas altas Pichincha o en Tababela se registraron igual 29 grados en Loja 29. algo de grados y en ciertas provincias de la Amazonía estas condiciones se van a mantener hasta el día domingo que está vigente la advertencia entonces una de las recomendaciones es que usen bloqueador solar prendas de manga larga que se dilaten con mayor frecuencia ahora que los cielos van a ser despejados un poco nubosos y es probable sí que tengamos en horas de la tarde algún chubasco o una lluvia aislada como ha estado sucediendo o sucedió hoy el día en el en Quito al sur de la ciudad Cristina lo que más nos interesa en realidad en estos momentos es conocer si en la zona austral vamos a tener lluvias ¿se puede prever algo de lluvias en esta en esta parte? El día lunes nosotros tenemos el acople de varios sistemas atmosféricos y se espera tener precipitaciones en la zona austral entre el día lunes y martes sin embargo luego las condiciones vuelven a secarse entonces el lunes y el martes serán días que vamos a tener precipitaciones no solo en la zona austral en la amazonía en varios sectores de la sierra esto se debe a que vamos a tener el ingreso de masas de aire húmedo junto con el acople de una onda tropical que se llama Made in Julian la cual hace que exista mayor convección siempre y cuando existan la cantidad suficiente de humedad para formar estas nubes pero en todo caso no vamos a tener suficientes lluvias como para de alguna manera ir mejorando la situación que tenemos que afrontamos en estos momentos en el sector eléctrico correcto no o sea no tendremos días consecutivos de lluvias sino más bien solo los primeros días de la siguiente semana y luego las condiciones vuelven a secarse me quedo entonces con eso gracias nuevamente a Cristina Argoti analista de pronósticos del Inami agradecemos a Cristina Argoti y lo que hemos escuchado lamentablemente nuevas y desalentadoras noticias habrá lluvias pero algunos de los técnicos consultados también nuestros espacios de noticias se han referido a al menos dos semanas continuas de lluvias ojalá intensas en la zona del austro para poder recuperar los embalses y esto parece de momento improbable vamos entonces un poco también para ir cerrando este panel a plantear soluciones pero soluciones en el corto plazo porque las de mediano y largo plazo creo que están planteadas parte del cambio de la matriz energética la importación de gas la generación de gas también que creo que es otra de las alternativas la generación termoeléctrica a través del diésel que creo que también es otra el gobierno ha planteado también o está en proceso de compra y adquisición de generadores en tierra algunos de acuerdo al cronograma de CELEC llegan desde la primera semana de noviembre pero tampoco con una generación suficiente para suplir el déficit ¿cuál es una solución en el corto plazo? José permitir que la empresa privada venda directamente a los privados esa sería una solución realmente estructural para destrabar este nudo en el que nos encontramos pero tendría un efecto inmediato tendría un efecto inmediato porque obviamente si tú abres si tú permites al privado que venda al privado no solamente que genere para autoabastecerse de paso con un techo entonces y como hablamos al inicio de la entrevista con reglas claras transparentes serias el privado va a querer invertir y va a invertir seguramente en energía firme y constante que es la única manera para que entren los dólares a este país y generen trabajo respecto a la generación de empleo o a cómo combatir el nivel de desempleo que se está dando todos los meses bueno quizás el gobierno y los ecuatorianos nos tendríamos que volver a plantear en vista de las circunstancias la posibilidad del empleo por horas hay tres mil seiscientos cuarenta y siete personas que están perdiendo su empleo de empleo pleno entonces esas personas tienen la necesidad de generar ingresos y de pronto hay que ver al trabajo por horas porque en los en las actuales circunstancias con lo que decía este el experto económico que no que no que no que no que no que realmente me parece bastante ingenuo pensar que la que el funcionario público que la burocracia no tiene mayor responsabilidad en lo que está pasando se ve que nunca escuchó hablar de Gonzalo Quillas o de Calero es bastante ingenuo pero creo que con lo que ha dicho que hay una alta morosidad en el sistema financiero por parte de los dueños de restaurantes o emprendedores creo que hay la necesidad de reformar un poco crisis es igual oportunidad y ahora es el momento de empezar a buscar alternativas para cambiar un poco este país quitar ese modelo estatista quitar ese marco laboral de los años treinta por dios hay que pensar de otra manera esa es una solución dejar que entre la empresa privada olvidarnos de los subsidios hay que empezar a sincerar los costos mientras no sinceremos los costos el déficit fiscal va a ser cada vez más grande pensar en los subsidios para que quienes nos escuchan y voy a ser breve en honor a las personas que están aquí es como cuando usamos la tarjeta de crédito y nos pasamos todos los meses pagando el mínimo de la tarjeta de crédito tenemos la tarjeta operativa pero la deuda cada vez va creciendo mucho más la salida a este país es una energía firme competitiva eficiente y un sistema educativo óptimo para sacar este país adelante vamos con René Berti soluciones a corto plazo primero me sumo a lo que dice José absolutamente correcto este es el camino hay que darle el chance ahora yo conozco que el sector privado se ha preparado y sigue sigue activo es increíblemente activo en este momento en Guayaquil la cantidad de generadores que se han comprado o sea muchos de los exportadores y esto importante para el señor García que se ha informado de cuánta generación de energicidad es privada en este momento y cuánta más se va a seguir generando porque cada uno va a tener la oportunidad de encontrar en cualquier parte del mundo un generador que esté disponible cualquier número de megawatts sea que es nuevo que dudo porque estamos frente a esta transición o sea que es usado pero repotenciado ¿no? el hecho es que genera la electricidad esta si va a venir yo si tengo esperanza de que el sector privado como está ya y reaccionó yo lo he visto yo estoy en el sector y entonces veo como compran generadores y se abastecen de su propia generación y siguen interesados en comprar más generación propia muy bien pues démosle la libertad no le pongamos límites ¿por qué tenemos que poner límites? peor aún aquí se necesita una decisión del gobierno nacional de dejar amplitud amplia libertad para que puedan trabajar perfectamente los sectores privados y hacerse desde el más pequeño generador como dice con condiciones especiales para ellos de los negocios pequeños o micro pequeños que se abastejen y están disponibles y quieren hacerlo claro que están aprovechándose también los proveedores para aumentar los costos pero estos también entran en competitividad si el uno compite con el otro no es que se están armando ellos un monopolio entonces me subo a lo que dice José primero y en segundo lugar creo que el presidente tiene que tomar esta causa esta causa que es probablemente la más grave para hacer la gran reforma y la gran reforma es acabar con el monopolio eléctrico estatal el monopolio eléctrico petrolero porque pasa por las mismas circunstancias acabar con los con los los sellos a propósito vean lo que ha hecho el presidente este actual la presidente está haciendo una focalización directa y dice bueno todos los de planillas de menor de ¿cuánto? 180 180 ya eso es focalizar pero yo no necesito eso usted no necesita eso hay muchos ciudadanos que no necesitamos ese tipo de subsidio y estamos recibiéndolo ¿por qué? entonces ya está hecho entonces sigamos haciendo ya elimine ya eso es una es un camino para eliminar totalmente el subsidio eléctrico totalmente todos los de 180 pagan menos pongámoslo así o quedan congelados mejor así quedan congelados los de 180 kilowatts entonces y se reforma completamente esto de las industrias empresas estratégicas ¿qué tienen de estratégicas que sean manejadas por el estado cuando pueden ser manejadas perfectamente por cualquier empresario privado? y creo que importante también ahí la coordinación que pueda haber con los gobiernos autónomos descentralizados y allí le pregunto a Diego Morales exgerente Marco Acuña perdón perdón Marco Acuña se me fue Marco Acuña presidente del colegio de ingenieros eléctricos de Pichincha hay también una propuesta respecto de cambio en la normativa para que haya esta estos acuerdos con los gobiernos autónomos descentralizados quienes están en muchos casos también directamente relacionados con la distribución de energía eléctrica que creo que es importante también hablamos de la generación hablamos de las alternativas y ahora la distribución y ahí hay un papel importante de los gas recordémonos que los gas originalmente fueron los generadores de energía e inclusive de distribución y que luego fueron al ser integrados al sistema nacional fueron incluidos dentro de empresas más grandes que fueron regionales más bien y que fueron partícipes y son hasta ahora partícipes accionar y ambiente de esas empresas eléctricas de distribución fundamentalmente ahora tienen la gran mayoría son totalmente minoritarias ya han existido iniciativas tanto en Quito como en Guayaquil es fundamentalmente de incorporarse nuevamente a trabajar en aspectos de generación de hecho el municipio de Quito acaba de en convenio a aumentar la capacidad del biogás en entonces esas contribuciones son importantes y hay que incorporarlas yo creo que en este punto todo es importante y todo hay que considerarlo y todo tiene que sumar los gas deberían entrar activamente en estos procesos si o sea no todos van a tener la capacidad y hay que establecer lo importante es que se establezcan reglas claras para todos absolutamente para todos para la inversión extranjera para la inversión nacional porque cuando hablamos de inversión siempre estamos pensando que la inversión tiene que venir de afuera no necesariamente y no se está incentivando la inversión local porque muchos de los capitales a veces más bien locales tienen que salir afuera para encontrar una respuesta adecuada entonces son muchos elementos que hay que considerar y por eso es que nosotros hemos estado planteando que hay que hacer una reestructuración global del sistema eléctrico nacional no significa eliminar a CELE o sea no significa eliminar al sector estatal el país es dueño de toda la infraestructura que se ha desarrollado en el país solo entre el 2008 y 2018 se invirtieron 11 mil millones de dólares para duplicar la capacidad de generación de energía se incrementó toda la transmisión y se reforzó todo el anillo de transmisión para conectarse inclusive con Colombia con la visión de que inclusive se conecte con Perú en el rango de los 500 kilovoltios para tener y fortalecer todo un sistema energético regional justamente para que en estas épocas que en uno por ejemplo ahorita Perú tiene mayor disponibilidad y podría estarnos a través de los recursos que tiene podría estar suministrándonos pero como tampoco se hizo esa conexión oportunamente como estuvo planteado en el plan maestro electrificación entonces no tenemos tampoco esa conexión y esa serie de el año pasado se firmó con el apoyo del BID recién ahora se firmó el convenio de financiamiento y se está avanzando de cable de 400 de 500 kilovoltios entonces son cosas que se han atrasado en todos estos años o sea 2018 fuimos declarados el país el quinto mejor país con los recursos eléctricos mejor situados en el mundo justamente con una matriz energética con renovable con energía renovable fundamentalmente con hidroeléctrica y por eso estuvimos llegando a generar hasta el 95% con esa energía renovable y pudimos exportar a Colombia así se llegó a constituir en el 2018 y entonces nos preguntamos pero exportar a bajísimo precio eso sí justamente ahí están las negociaciones que se deben hacer en forma coherente y esto no podemos nosotros vender nuestra energía barata y comprar en cambio energía cara a otros países negociar en otros términos y hemos tenido estos 7 8 años que hemos estado perdidos y justamente claro se han hecho todas las modificaciones para que entre el sector privado se han hecho 11 concesiones cero resultados y entonces algo pasó ahí entonces se enfocó justamente a que entre el sector privado y no hemos tenido ningún ningún resultado entonces algo pasa entonces debemos no es cuestión de decir lo estatal no sirve o lo privado no sirve debemos entender y conversarnos y cuáles hay en el país digamos en el mundo hay diferentes sistemas y debemos aprender de los sistemas diferentes que se han desarrollado en el mundo que son mixtos que son solo estatales que son solo privados que conviven en los mercados y se desarrollan mercados de diferente manera entonces no se trata de decir esto no vale y esto si vale yo digo en lo público yo si defiendo algunos sectores de lo público nosotros visitamos el Coca-Cola Sinclair el Tochi Pilatón la Cenace y veíamos la desesperación de profesionales ecuatorianos que estaban rajándose justamente en el Tochi Pilatón como ya hubo la disposición política de quienes dirigen el país de que ese proyecto debe terminarse y se logró el convenio con el cuerpo de ingenieros de ejércitos del Ecuador y luego estaban en negociaciones hasta terminar con temas entonces se sentía el compromiso absolutamente todos los trabajadores ecuatorianos ahí trabajando sudando la gota gorda por sacar ese proyecto y lo están haciendo anteayer estuvimos justamente con los personeros del cuerpo de ejércitos de ingenieros del ejército que están comprometidos en sacar adelante creo que es importante también a propósito lo que nos nos comenta marco acuña ir un poco a lo que decía también rene ortiz identificar precisamente dónde están esos obstáculos que se han presentado para impedir la inversión en algunos casos que se ha permitido se ha abierto a la inversión privada las importaciones en otros casos yo creo que también parte de los proyectos locales los proyectos que el estado ha llevado adelante también han tenido sus tropiezos pero vamos en este momento a hacer una una pausa regresamos enseguida ya con las conclusiones sobre este panel a propósito de la crisis eléctrica catorce horas de apagones esta es una cobertura especial de FM Mundo y Notimundo sigue nuestra transmisión en video FM Mundo Live por YouTube Facebook X y en FM Mundo punto com somos FM Mundo comunicación tres sesenta inicio de publicidad pasate al lado super super para ti super para mi si ellos dicen no yo siempre digo si olvidemos las recetas vamos a experimentar aquí la variedad no cuesta más super al lado super aventuras super aceitunas super rico y sano es que de verdad super los momentos super variedad super calidad de aquí no cuesta más pasate al lado super la frescura el servicio la tranquilidad y la variedad no cuesta más pasate al lado super necesitas tiempo contigo misma te comparto tres momentos para disfrutar en mall el jardín uno el helado de chocolate lo puede todo pide una copa extra grande dos pruébate looks diferentes y sorpréndete a ti misma tres un corte de cabello radical que ni tu perro te reconozca mola el jardín muchos momentos en un solo lugar en latam hoy y siempre te acercamos a lo que tanto quieres de ecuador viajando mejor y con más horarios entre quito coca manta cuenca guayaquil y galápagos a bordo de la mejor aerolínea de sudamérica ecuador hoy y siempre volamos contigo latam aerolínea oficial de la tri sigue nuestra transmisión en video FM Mundo Live por YouTube Facebook X y en FM Mundo punto com somos FM Mundo comunicación tres sesenta fin de publicidad esta es una cobertura especial de FM Mundo y Noti Mundo y bien retomamos este especial sistema eléctrico colapsado Ecuador catorce horas de apagones de Noti Mundo Estelar estamos hemos llevado un panel importante con nuestros entrevistados para hablar sobre el origen de esta crisis algunas de las posibles soluciones también el diagnóstico una de las coincidencias que hemos encontrado en varios de nuestros panelistas es que existe precisamente negligencia irresponsabilidad corrupción son algunos de los de los calificativos que se ha dado a este diagnóstico estamos ya con el alcalde de Quito hace poco estaba ya dando un pronunciamiento respecto de acciones que se tomarán a propósito de los cortes extendidos escuchemos mitiguen los efectos el primer caso como el que quiero empezar es la empresa de agua potable y saneamiento de Quito aguas de Quito para tener una idea nosotros abastecemos de agua potable a Quito con cuatro sistemas el sistema de Papayacta el sistema Mica Quito Sur el sistema Pita Pongasí el sistema de Pichincha Atacaso estos sistemas tres de ellos se encuentran funcionando normalmente el sistema Pita Pongasí tiene en este momento un problema de desabastecimiento si ustedes pueden ver en estos cuadros las franjas azules las barras azules muestran la cantidad de lluvia que tuvimos en el año dos mil veintitrés y las franjas naranjas muestran la cantidad de lluvia que hemos tenido en este dos mil veinticuatro pueden ver entonces que en los últimos meses no hemos tenido precipitaciones en el sistema Pita Puengasí esto implica que tenemos menos caudal del que acostumbramos y por lo tanto si bien no hemos tenido que llegar todavía a una drástica política de restricción si estamos tomando medidas para que el sistema no se vea afectado de manera digamos fuerte para los hogares que no les afecte de manera fuerte a los hogares donde hemos tenido una importante afectación porque se nos retira luz eléctrica es en el sistema de Pichín Chatacaso particularmente en lo que llega a los barrios noroccidentales de Quito algunos barrios son barrios altos por lo tanto estos necesitan que podamos bombear el agua para que llegue a esos barrios si nos quitan la luz no podemos bombear el agua y se afecta los barrios para que nosotros podamos llegar hasta el último barrio alto nos puede tomar hasta tres días ¿por qué razón? porque cuando se restablece la energía eléctrica empezamos a bombear el agua empieza a llegar desde los barrios bajos pasando los medios y llegando los altos los barrios bajos y los barrios medios empiezan a abastecerse y por lo tanto ya prácticamente no hay agua que pueda llegar a los barrios altos esta es la razón por ejemplo porque en la Roldoz en Atucucho en Colinas hayamos tenido desabastecimiento le hemos pedido a la empresa eléctrica Quito y en principio hemos tenido su acuerdo que no se quite la energía eléctrica de las terminales que llegan a estos centros de abastecimiento estos sistemas de bombeo y podamos llegar a estos barrios si lo mantienen si mantienen esa palabra vamos a poder seguir abasteciendo de agua potable a los barrios altos del noroccidente de Quito tenemos una mala noticia de todas maneras y es que aquí ustedes pueden ver en pantalla los pronósticos de precipitaciones y lluvias hasta el 27 de octubre esto lo tomamos desde nuestras propias estaciones con el que medimos si vamos a tener lluvias o no nuestra capacidad de prever es hasta tres días por lo tanto tenemos datos hasta el 27 de octubre no advertimos que haya lluvias o precipitaciones en Quito y por lo tanto se pone un poquito más complicada si ustedes quieren la situación de nuestros embalsas de todas formas al día de hoy no tenemos un riesgo de desabastecimiento en el 93% de la ciudad si tenemos problemas en el 7% este 7% que se ve afectado porque nos quitan energía eléctrica o en algunos casos por la sequía que tenemos ya les dije en el sistema pita decisiones que hemos tomado y que le pedimos a usted la primera en este caso y quiero hacer mucho énfasis en esto es esencial que bajemos el consumo de agua hoy no tenemos que hacer recortes significativos pero si seguimos consumiendo agua al ritmo que se lo hace en los barrios de Quito pronto podría ser probable que lleguemos a una política de restricción que no queremos llegar fíjese en lo que ha pasado en Bogotá hace pocos meses al inicio de año particularmente por lo tanto por favor no consuma agua más allá de lo necesario y lo indispensable que una ducha tome 4 o 5 minutos basta no laves su carro en este momento con agua por ejemplo que viene del sistema es decir es fundamental su colaboración en ese sentido segunda decisión para mantener el abastecimiento de agua potable ya sea desde las plantas de tratamiento y los sistemas de bombeo es fundamental que se mantenga el combustible adecuadamente abastecido para todos nuestros servicios nos empieza a preocupar y hoy el día de hoy hemos tenido un problema de abastecimiento desde el beaterio para los servicios de agua potable esto no puede suceder el gobierno debería decirnos con claridad si está adecuadamente abastecido o no de combustible para que nosotros no podamos no se vean afectados nuestros servicios tercero está ya generada la compra de 52 generadores de energía desde bajas potencias hasta 600 KVA la inversión es de 2.2 millones de dólares y se empezarán a instalar desde finales de noviembre hasta marzo del 2025 insisto tenemos tenemos 52 algunos hemos tenido que comprar incluso por el régimen de emergencia decretado por el gobierno nacional hemos ya también firmado el contrato para la compra de 4 tanqueros nuevos por 650 mil dólares con lo cual llegaremos una flota total en la empresa de agua potable de 10 tanqueros y de necesitarlo pediremos apoyo a las otras empresas particularmente a la empresa de movilidad y obras públicas estos 4 tanqueros nuevos llegarán hasta diciembre del 2024 no es lo fundamental no es lo esencial que llegue el agua por tanquero pero si en algún caso necesitamos hacerlo buscaremos hacerlo así y le pedimos al gobierno nacional particularmente a la empresa eléctrica Quito que no corte la energía en los primarios que abastecen de luz hacia los barrios altos porque así vamos a poder seguir bombeando agua hasta esos sectores segundo tema que se ve muy afectado y tenemos muchas críticas de parte de ustedes las entendemos evidentemente pero entenderán que no somos los responsables de lo que está sucediendo esta es la realidad numérica cuando tenemos un corte de energía en las intersecciones de Quito por ejemplo en los horarios de las seis el día de hoy esto está tomado en el día de hoy viernes 25 de octubre en el horario de las seis a las siete de la mañana coincidieron tres cortes a la vez eso significa que se afectan cuatrocientas cincuenta y siete intersecciones semaforizadas en Quito para poder llegar a todas ellas necesitaríamos novecientos catorce personas que puedan llegar no tenemos esa cantidad de agentes metropolitanos de tránsito en un horario normal en un horario regular tenemos quinientos agentes de tránsito estamos disponiendo que ciento cincuenta adicionales que vienen del área de fiscalización e incluso desde las áreas administrativas salgan a la calle para tener seiscientos cincuenta agentes por turno y vamos a disponer de que entre sesenta y cien agentes del cuerpo de agentes de control es decir ya no quienes se encargan del tránsito sino del cuerpo de agentes de control vayan a las intersecciones evidentemente a las menos complicadas o ellos se pongan en las parroquias rurales o ellos se pongan en los colegios pero fíjense en la mañana de seis a siete necesitamos novecientos catorce agentes de once a trece necesitamos setecientos diez un momento duro para la ciudad suele ser entre las diecisiete horas a las veinte donde necesitamos setecientos diez ni poniendo los agentes del cuerpo de control llegamos a eso por lo tanto también pedirle a usted máxima colaboración sé que están haciendo lo posible sé que están haciendo todo lo que fuera a su alcance pero cedernos de paso unos a otro cuando no tenemos un agente o dos agentes a veces uno dice ¿por qué no están aquí? porque necesitamos que dos o tres estén en una intersección un poquito más adelante que puede ser más complicada por lo tanto hemos pedido que se sumen agentes del cuerpo de control al apoyo de los operativos de tránsito mantendremos los turnos en los centros de revisión vehicular y matriculación esto es muy importante si usted sacó su turno lo vamos a respetar vamos incluso a respetar los turnos del 31 de octubre que el gobierno ha definido suspensión a la jornada laboral nosotros vamos a mantener la jornada laboral y respetando los turnos mantenemos la presencia de al menos dos agentes en todas las parroquias rurales y el domingo es un día clave para que también podamos descansar todos estos turnos quiero pedirles empatía también a la ciudadanía los honestos los buenos trabajadores son la mayoría dentro de los agentes metropolitanos de tránsito incluso para que si usted se dé cuenta cuando nosotros estamos en nuestro auto y tenemos mucho calor y tenemos mucha ofuscación porque el tráfico no avanza lo que pasa con ellos es que tienen insolación nos han empezado a llegar varios reportes de agentes que están afectados su salud en época de lluvias por una afectación gripal o ahora que tenemos mucha irradiación en la ciudad por temas de insolación así que es fundamental que el domingo se pueda descansar los turnos operativos para que el día lunes o de lunes a sábado podamos tener la operatividad que les he comentado en la empresa de movilidad y obras públicas en esta empresa solo en esta empresa tenemos el día de hoy más de 60 frentes de trabajo abiertos es decir usted ha visto que estamos trabajando en varios puntos de la ciudad escuchábamos al alcalde de Quito Pavel Muñoz dando algunas de las decisiones que han tomado desde el municipio respecto principalmente por ejemplo una de las mayores preocupaciones el bombeo de agua a algunos de los barrios de los sectores altos de la capital se ha dicho también algo que era importante que lo había también comentado acá el ingeniero Ortiz es respecto de la compra de generación propia para estas estaciones de bombeo algo que era natural que creo que es evidente y necesario además pero ya en esta etapa ya de conclusión de este de esta emisión especial de Notimundo Estelar vamos a con Marco Acuña presidente del Colegio de Ingenieros Eléctricos de Pichincha como conclusión y creo que es una de las cosas que quizá nos preocupa más de acuerdo a lo que hemos escuchado de Dinami las autoridades las declaraciones de las autoridades de gobierno se nos vienen más horas sin luz creemos que sí o sea las acciones que ha tomado el gobierno no son las que nos van a dar la solución inmediata lo más pronto que se entiende que llegarían en noviembre el primer grupo de generación de compra de generadores no vemos todavía claro la ministra dijo que había retrasos en que lleguen acá y de ahí para que se instalen se prueben y comiencen a funcionar pasan algunos días entonces noviembre va a ser un mes complicadísimo de acuerdo a lo que vemos por todo lado o sea por la cuestión climática por las acciones que ha tomado el gobierno que todavía no estarán implementadas no llegarán y por la disponibilidad que tenemos de energía o sea tenemos más o menos mil megavatios de generación firme que son lo que está sumando con lo que existe más las barcazas suman mil megavatios de generación firme el resto que podemos entrar a generar es lo que nos pueda dar la generación de todo el sistema hidroeléctrico fundamentados en los dos sistemas el Coca-Cola Sinclair que es de paso que eso varía de hora a hora día a día y el Coca digamos el sistema Paute que está parado ahora y que no sabemos cuándo van a poder reiniciar acciones o sea si no llueve suficiente tendrá que seguir parado el problema es que estamos dependiendo de Coca-Cola Sinclair claro y el Coca-Cola es una central de pasada y eso también depende de las lluvias que existan o sea no es por por otra cosa y claro existen otra serie de generación que existen en el país que también van sumando y aportando realmente eso ha estado sumando mil doscientos megavatios más o menos y con eso es lo que se ha estado soportando por eso es que anteriormente los lo que estaba lo que se nace pedía que se suspenda era el veinticinco por ciento pero ayer ya la suspensión que se pedía era del cuarenta y dos por ciento y tal como vamos esto podría crecer entonces las expectativas no son buenas lamentablemente las decisiones que ha tomado el gobierno o sea entrarán quizás a fines de noviembre las primeras y tenemos el toche y pilatón que de acuerdo a las informaciones que nosotros hemos recibido entrarán quizás en diciembre la primera parte a modo de prueba hoy día se comenzó a llenar el embalse pero entrará realmente a modo de prueba la primera parte de las primeras turbinas es decir muy probablemente según su criterio ni siquiera se va a cumplir con este ofrecimiento de la ministra encargada de energía no creemos que le avance los tiempos lamentablemente por todo el país no por no por el gobierno gracias medio marco vamos ahora con José Alviar para que las conclusiones de esto coincido con marcos que no creo que le alcancen los tiempos no quiero ser pájaro de mal abuelo pero los tiempos como bien decía también el ministro esto no es cuestión de ir a una despensa y sacar un equipo y traerlo aquí tienes que armarlo tienes que fabricarlo y todo eso toma sus tiempos y el proceso de el viaje instalarlo las pruebas todo toma sus tiempos creo que todo esto que están haciendo va a servir para el estiraje del dos mil veinticinco que todavía seguimos bajo el esquema de comprar energía cuando lo ideal es generar energía eficiente competitiva como lo hemos hablado entonces en vista de esa circunstancia creo que hacia allá tiene que caminar el país no puede la solución a corto plazo seguir comprando energía en tierra no queda otra los ciudadanos que siempre terminamos pagando la altísima factura de las malas y corruptas gestiones del estado tendremos que ser más austeros en todo aspecto acabamos de escuchar al señor alcalde el tema del agua es delicadísimo porque también les hago una reflexión con qué se potabiliza el agua con energía entonces aquí se puede venir un problema de salud bastante grave y tenemos que apuntar un poco a romper no un poco a romper totalmente el esquema estatista bajo el cual se maneja el estado mientras esto sigue así no va a cambiar absolutamente nada romper el esquema estatista y también de alguna forma en este muy corto plazo tomando en cuenta las las previsiones que no son de las mejores ingeniero Ortiz ser de alguna forma también algo creativos sí empecemos por Quito acabamos de escuchar al alcalde que esté esperando el alcalde para contratar los generadores con privados ya sean quienes generen la electricidad para ellos que no le permite si le permite tenemos una planta de generación hidro en Comba ya todo eso es una muestra de que puede hacerlo es decir las soluciones también están en manos de ellos tienen que ser más creativos bueno pues empiecen concesionando lo que no pueden hacer no lo pueden hacer porque seguramente no tienen dinero y sabemos que no hay plata y la compra de estos generadores que ha anunciado bueno son para otra cosa no son para esta para esta solución no pero de alguna manera tienen que funcionar ayuda ayudar sí ayuda no hay duda que ayuda todo ayuda en este momento todo es bueno en realidad y estaba hace un momento que que creatividad bueno pues los los semáforos los semáforos con con energía solar pero si todos los días estamos yo yo recibo todos los días ofertas de de paneles solares como es posible que no no haya una oportunidad de que los la generación de de electricidad para un sistema de semaforización no sea viable pero creatividad ¿no? claro está en manos de quienes no son creativos que no tienen por qué serlo pero el sector privado está listo para poder tomar esa actividad entonces dice bueno vamos a concesionar y aquí te puede ser segmentado de una manera bastante interesante porque es una ciudad que se presta para una segmentación de esa naturaleza incluyendo los valles entonces miren todas estas son soluciones que nacen de de la creatividad de la gente independiente privada entonces bueno yo digo el bombeo ¿cómo no? ¿cómo no se podía anticipar todo el problema del bombeo de ese 7% que no tiene que no tiene capacidad de abastecerse de agua potable porque el sistema de bombeo no les lleve y ha preferido utilizar al alcalde el sistema de tanqueros vamos esta es la solución de hace más de 50 años que había en la península me recuerdo o en esmeraldas bueno es decir hay soluciones pero hay que dejar que todos participen en las soluciones no le he escuchado una sola palabra al alcalde de decir bueno me gustaría ver el sector privado que empiece a participar aquí no le he escuchado me hubiera encantado que le haga una invitación dice sí le invitamos al sector privado que nos ayuden con su creatividad a ver qué hacemos con la semaporización si esta es la oportunidad pues que sea esta y la tomamos y decimos bueno con esta oportunidad la semaporización será solar tonto ingeniero Ortiz gracias creo que han sido voces importantes haciendo el diagnóstico de lo que es esta crisis eléctrica a nivel nacional además del planteamiento de ciertas soluciones hemos escuchado a José Alvear que nos acompaña todavía acá en los estudios de FM Mundo el ingeniero René Ortiz también Diego Morales que estuvimos en contacto Marco Acuña que nos acompaña todavía en los estudios importantes también visiones respecto de esta crisis y también recordarles que hay que estar pendientes de lo que digan las autoridades ahora mismo les comento para mañana está convocada a los medios de comunicación una sesión informativa ha dicho el ministerio de energía y minas seguramente habrán decisiones habrá también noticias estén siempre atentos a las redes de Notimundo ahí les estaremos informando de todo lo que decidan desde el gobierno a propósito de la situación energética de la crisis eléctrica así es gracias por habernos acompañado en este especial Ecuador catorce horas de apagones hemos pues analizado un poco la situación he visto cuáles podrían ser las opciones a corto plazo y también a largo plazo pero por el momento lo importante es que se generen acciones que tengan resultados inmediatos soluciones por sobre todo esté atento siempre a FM Mundo noventa y ocho punto uno buen fin de semana para todos gracias formidable cobertura especial de FM Mundo y Notimundo con el auspicio de Sociedad Funeraria Nacional Condado Shopping Fundación Prosperar Salud si quieres comprar un Volkswagen ven a la Granados ven a Equavagen Metro de Quito la variedad y el servicio no cuestan más Super Maxi el placer de comprar Fiducia administradora de fondos de inversión y fideicomisos mercantiles hospital metropolitano tu vida es importante para mí mi casino punto com sigue nuestra transmisión en video FM Mundo Live por YouTube Facebook X y en FM Mundo punto com